¡Hola! Hola, bienvenido al servicio de audios introductorios para podcast. Este mensaje le ayudará con sus introducciones en los capítulos donde no se haya grabado nada introductorio. A continuación, le pedimos que rellene los silencios con la información correspondiente. Hola y bienvenidos al podcast. La agenda azul. Capítulo 1. En el capítulo de hoy hablaremos de... Podcast de Albacete. Y para ello, contaremos con la colaboración de... Chus, David y Elena. Muchas gracias por la descarga. Esperemos que el podcast sea de tu agrado. Pues nada, grabamos. Grabamos. Yo vengo totalmente virgen con esto. Que he visto aquí en la escaleta. La concricicla, ¿no? La escaleta. La escaleta. La escaleta consiste en coger una hoja de libreta y apuntar cuatro frases, literal, de cuatro nombres. Ya es más de la que hemos hecho hasta ahora en escaletas. También es verdad. En formato escaleta. Bueno, a ver, ¿no? Los días que había el programa musical... Sí. Es que deberíamos retomar los programas musicales. Es que es cuando mejor no nos pasamos. Pero que ya no podemos por copyright. Qué puta mierda esto donde estamos ahora. Uy, hostia, no me acordaba ahora. De verdad. De que había el cisma. A ver, que hemos pagado un año entero y ahora sí o sí tenemos que estar aquí. Que a lo mejor podemos subir cosas con copyright igual. Yo lo voy a probar. Me la pufa bastante. ¿Qué puede pasar? A ver. ¿Qué puede pasar? ¿Que no se oiga? No, te pueden mandar un de estos que te cortan. Que me lo cortan. Te cortan esa parte en la que se oye o te lo quitan de internet. Bueno, pues todos mis fans no podrán escucharnos. Exacto. Los subiremos a YouTube. Claro. Que suena a nuestro Patreon para tener la versión un cut. Un cut. Que sí, que yo lo voy a probar la próxima vez y ya está. Vale, lo que hay. Pero bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? En la escaleta esta de ahora. ¿Estamos hablando de...? ¿O vamos a hacer un número musical de...? No, 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 no. He dicho la próxima vez. La próxima vez. O sea, de repente nos ponemos a bailar. Lo mejor es que esta intro la estamos haciendo bailando y vosotros no la vais a ver. Y en pelotas. Y en pelotas. Qué gusto el aire acondicionado. Oh, sí. Lo que sea que no me da mucho. Coincidiendo, no he querido decirlo antes, pero esto viene muy a colación, con que mañana se celebra el día de Castilla-La Mancha. Se celebra mañana. Lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que el Castilla-La Mancha celebra en muchas cosas. Se celebra Saná. ¿Saná? Saná. Cualquier día es un día para celebrar. Ah, vale, vale, vale. No, pero mañana sí. Mañana es el día... Mañana es el día nacional de Castilla-La Mancha. Día de la Comunidad Autónoma. Mundial. De toda. El día mundial de Castilla-La Mancha. Creo que se rememora el Estatuto de Autonomía o así, o las Cortes que se inauguraron el día 31 de mayo. No sé. Sí, Castilla-La Mancha, que es esta comunidad autónoma que está en el centro sur peninsular. Lo que hay entre Madrid y Valencia. Lo que hay entre Madrid y Valencia y Andalucía. Que mucha gente le dice la Castilla buena. Sí, claro. Como tamana la buena. Pero que eso no es correcto. No, pero el otro día... No hay dos Castillas. Ya, pero el otro día, no sé, de la resistencia, hablaron sobre Castilleón y decían que Castilleón era Castilla la Castilla aburrida. Pero porque está Ponce ahora en una campaña de ofender a cuantas más provincias. Ya ha acabado. Ya ha hecho toda la vuelta. Que de Albacete también habló. ¡Oh! Es que se picó. Sí. La frontera se picó. Pero hizo posta el tío. O sea, consiguió lo que buscaba. ¿Claro? Sí, sí, sí. Pues eso, Castilla-La Mancha, que incluye la provincia de Guadalajara. ¿México? No. No. Oh, oh, oh. Cuidadito con eso, ¿eh? No le ha pasado, cuéntalo, que lo has visto tú. He visto un TikTok de JJ Vaquero. Sí. Que actuaba en Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara aquí. Guadalajara, España. Vale. Y... Castilla. Había reservado un hotel. En Guadalajara. En Guadalajara, México. ¿Y no se dio cuenta de que era como muy caro? No lo sé. Y ha dicho que, por favor, si alguien está en Guadalajara, puede ir a ocupar el hotel que está a su nombre. Que yo me pregunto, ¿eso sea en alguna web que le han hecho pagar en euros o algo así? Cuando ves lo de los pesos, algo te chirría, ¿no? No, pero supongo que... A lo mejor ponía dólares. No, o simplemente la web ya hace la conversión automática. O sea, tú pagas en euros y ellos ya hacen la transferencia. Y cuando les toca hacer la transferencia al hotel, no lo sé, ya ponen los pesos que son, ya está. O sea, a ti te sale el precio en euros porque tú lo estás pagando desde aquí. ¿Alguien ha ido a Guadalajara? ¿Me he gustado? No. Yo he pasado con el AVE. Eso no es sí. ¿Pero cómo? Y ni siquiera... Además, ni siquiera pasas por la ciudad porque es Guadalajara. No lo sé. ¿Qué famosos cosas tiene, no? No lo sé. Está en la Tejera Negra. ¿La Tejera se llama? Me van a crujir los de Guadalajara. ¡Sí! Pero, no, es un parque, es una zona natural que son pueblos y... Yo ayer estuve buscando una imagen de Guadalajara para hacer un vídeo que hice en TikTok y... Claro, puse Guadalajara y me salía gente bestia de mexicanos bailando en una plaza y y yo decía, es que no he estado nunca, es que voy a subir una foto y no va a ser Guadalajara y no voy a tener likes porque no va a ser... ¡Ah! ¡Culpa la foto no es que no tengas likes! ¡Culpa la foto! Eso le pasó a no sé qué cuenta institucional que puso algo de Cuenca y puso una foto y era Cuenca-Ecuador. También hay una Cuenca. Y hay una Cuenca en Ecuador. Y un Toledo en Ohio. Y hay una Barcelona en no sé dónde. En Venezuela. Valladolid también en México. En México hay otra que es Valladolid. ¡Qué originales somos, ¿no? Pero qué vamos a conocer de Guadalajara es como... Bueno, el vecino de al lado. No sé. A ver, que chupo... Yo no he tenido la oportunidad de buscar... Para los castellanos a lo mejor sí, pero... No es ni el vecino de al lado. O el vecino del bloque de la calle de arriba. Exacto. Pero para mí es que Guadalajara es prácticamente Madrid. Sí, es que... Bueno, es que es Castilla. Ya es el... Ellos. Aquello. Como Soria o como... Pero quiero decir que en... Soria. ¿Todavía existe? Soria. Creo que sí. Aún no las he montado. Yo conozco Soria, Ávila. O sea, las mezclo. Pero está ahí. Yo, claro. Están ahí, claro. Pero que no... No sé ubicarlas. Que como hoy vamos a hablar de Albacete en general... Exacto. Y de lo que es... A lo mejor sacamos un poco lo que es la zona de la mancha. Que es Guadalajara. Es que si tú vives allí y le preguntas a alguien por Guadalajara. A no ser que, por ejemplo... La Vicky que se fue a trabajar allí... Hombre, supongo que la gente que vive allí conozca su vida. El mínimo. La relación que hay es como... Vamos, que hay más gente que conoce Murcia que Guadalajara. Pudiendo evitarlo. ¿Sabes? ¿Por qué la gente necesita conocer Murcia? Todavía no lo entiendo. No lo sé. ¿Por Guadalajara? Por los chistes. Pero Guadalajara no he oído nunca. A Murcia sí he ido. Pero claro, como la ha metido en el mapa, pues tenemos que hablar de ella. ¿Qué vamos a hablar de Albacete? ¿Por algún motivo? Pues sí. Es que nos hemos dado cuenta que especialmente la población de Albacete está bastante enriquecida en la podcastfera. Yo me he dado cuenta, escuchando varios podcasts, de que hay como una especie de invasión sectaria de gente de Albacete. Un lobby, ¿no? Exacto. Hay un lobby de presión albaceteño en el mundo de la podcastfera. Y a mí pues me ha empezado como a escamar un poco y decir, hostia, ¿qué está pasando? Blanique Jiménez, ¿qué está pasando en Albacete con el podcast? La invasión de los ultramostrencos. Pero, ¿de cuántos números hablamos? De cantidad de podcast. A ver. Ya te digo, no escucho. No hagas preguntas de las cuales no hemos buscado las respuestas. A ver, es que eso no es mi culpa, es que vosotros sois los que escucháis el podcast. Coño, tienes delante la escaleta que hemos hecho. O sea, tienes que hacer preguntas acorde a lo que veas capaz de que podamos responder con esta información que tenemos, que son cuatro nombres. Bueno, todo empezó por una percepción del amigo David, que era cada dos por tres. Pero, a ver, estoy escuchando ese podcast y también son albacetes. Claro, es que hubo una época que empecé como a descubrir varios podcasts. Que en principio no tienen nada que ver entre ellos. No, pero luego, claro, a la que empiezas a rascar, ves que todos se conocen. Claro. Ves que te sacan la navaja. Entonces dices, ¡ojo! Claro, y ves que hay mucha referencia a la feria. Eso sí, sí. En todos, da igual el tema que se trate. Eh, pues, a ver... Bueno, de la amplia gama de podcast de Albacete, ¿cuáles son los cuatro que tú consideras que tienen que ser nombrados? No, pero antes quiero decir una cosa. Esto de la feria de Albacete es como los veganos. O sea, no es antes saludarse y presentarse que decirte soy vegano por lo mismo. No, 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 no. Soy de Albacete, la feria. La feria. Es la mejor de España. Lo que pasa es que no lo dicen. A ver si te viene... Tienes que venir un día a la feria de Albacete y verás lo que es. Te tienes que venir un día a la feria de Albacete, David. Exacto. La has visto... Es como los etruscos. Has visto la preferia. Tú conoces las tazcas. No, pero digo que la feria de Albacete y la feria de Sevilla es como los etruscos. ¿Como los etruscos? La feria de Sevilla... La feria de Sevilla es una mierda al lado de la feria de Albacete. Como los etruscos. ¿Por qué los etruscos? Coño, ¿es una mierda al lado de Roma o qué? No, que decía en El Milagro de Petinto. Decía, los romanos esto, los romanos lo otro. ¿Pues lo que te digo? Que los romanos, una mierda al lado de los etruscos. Eso, eh. Pues sí. Pues eso. Pues no, pues... Y tú, uno de esos podcasts que tú... A ver, claro, yo me parece... Que te dio por escuchar y... Yo supongo que... Mira, creo que... ¿Quiénes han sido los que han provocado este conclave? Yo creo que hasta te podría trazar el mapa de cómo he llegado hasta ahí. ¿El mapa dentro del plano de Albacete? Sí, exacto. Venga. El podcast maps. Claro, porque yo empecé a escuchar, eh... Entre varias cosas, Carnar de Videoclub, ¿vale? Y Carnar de Videoclub son full Albacete. Eso sí que los he escuchado alguna vez. Mira, ¿ves como si conoces a alguno? Sí, pero no estoy tan puesta como vosotros. Ah, vas a... Oye, ¿qué? A ver, si vas a ser la única, se va a quedar sin su tirito. Porque no estoy tan puesta. Da igual. Ah, uff. Es muy forzado, ¿no? No te has sacado el café, ¿no? Lo cortaré y lo cortaré. No, pero a ver, hay chistes que no entran. No, ya está cortado y ya le he echado la leche. Hay chistes que no entran, no fuertes. Yo paso por encima. A ver. Momentos ASMR. Hay límites. O sea, en el caso de los límites del humor, para ti y Chus se tienen que aplicar. Porque hay cosas... Yo tengo una parcela en las afueras de los límites del humor. Han que venir con el Land Rover, pero estáis invitados. Entonces eso. Con el patro. Pues uno de los... Mira, es que la idea es que tú fueras sidekick y si alguno lo conocías... ¿Qué fue lo que? Que estuvieras aquí con nosotros. Sin serio, nada de eso. ¿Me llaman mi sidekick? ¿Me llaman mi sidekick, sidekick? ¿Y sin sé nada de eso, yo? ¿Te tengo que sacar alguna certificación o algo? ¿Esto es un capo o algo que lo... ¿Se cotiza parte o...? ¿Qué me has llamado? No, que si sale algo que tú conoces y tú quieres comentar... O que no lo conoces y lo quieres comentar de lo que te suene... ¡Claro! ¡Pues esto es mi podcast! ¡No se jodió! En mi casa, mi ordenador y mi aire acondicionado. En este caso... Carne de videoclub, ¿te lo conocías, no? Sí. Pero de alguna vez. ¿Has escuchado alguna vez? Pero bueno, al punto. No, pues eso, que hay claro. ¿Y dónde se ubica esta gente? ¿En Albacete, Capitán? Creo que sí, en caso de domingo. Que es donde graban. Creo que menos uno que es de Cuenca, lo lo ha comentado alguna vez. Sí, sí. Y alguno que está ubicado en Madrid, pero creo que es aborigen... Pero bueno, que básicamente son todos ya... O sea, se conocieron en Albacete. Sí. El podcast se graba en Albacete, ¿vale? Y todo tiene relación en Albacete. Porque hay muchas veces que, claro, cuando dices... ¿Tú te acuerdas de esa película? Sí, me acuerdo que la fuimos a ver al cine, no sé qué. Y claro, y ahí ya entran en los localismos de que te empiezan a decir, pues, que es el videoclub de tal calle, que es el cine de tal otro. El cine de cas, el videoclub de cine de cas. Que, por cierto, es uno de los pocos que sigue abiertos en Old Spain. No, ya lo han cerrado. Ya han cerrado el cine de cas. Han cerrado el de Villa Cerrada, que era el de la catedral, que era el que quedaba abierto. No me jodas. Bueno, cuando fuimos en Navidad, ya se... De verdad, nos estaban liquidando. Que a mí siempre, desde pequeño me ha hecho mucha gracia lo de cuando un negocio está en liquidación. Que yo me imagino que todo lo que tienen lo meten en una trituradora, como diciendo, ya no vale, y nos vamos de aquí. De hecho, que era un videoclub de Narro Cete. Claro, porque había leído mal en la ecuación. Este que está en la Avenida de España, el Blockbuster este, ¿cómo se llama? Un Blockbuster. Es que no sé cómo se llama. Hostia, no sé qué es más increíble. ¿Que haya un videoclub o que sea un Blockbuster? O que sea un Blockbuster. O que fuera en su momento Blockbuster y ahora es... Hostia, no me acuerdo del nombre. ¿En la Avenida de España? En la Avenida de España, tocando ya casi con la farmacia. Allí donde Chamonix. Al lado del Chamonix. Que hace Chaflan. Pues prácticamente. Que lo tiene la cocina. Que es un videoclub. Lo que pasa es que ahora en la parte de arriba tienen salas de escape room. Hostia. Entonces, está abierto como salas de escape room. Pero yo creo que ya que tienen las cintas y los DVDs, está abierto también como videoclub. O por lo menos será así la última vez. Vamos a sacarle rentabilidad a este local. Y si nadie viene a alquilar vídeos, pues por lo menos que vengan al escape room. Hostia, ahora me ha venido un flash de un escape room de YouTube. Que tienes que escapar de no ser miembros premium de YouTube. Que tienes que escapar de los anuncios de los paneles. Bueno, en fin. Bueno, pues eso. Pues a raíz de carga de videoclub. Además ya tienen una edad también, ¿no? Porque... Bueno, te ves la nuestra más o menos. Es un poco más. Dos, tres años más. Bueno, claro. Yo es que ahora lo veo como muy... Porque a veces hablan del cine que había. Tú a lo mejor lo recuerdas. En el Eroski, que ahora es un CIA. Que había un cine ahí. Sí. En el Alba Center. El CIA. Vale, sigue abajo. Sí, era un cine eso. A veces dicen, no, en tal película la fui a ver. Lo que dice David. La fui a ver allí en el Alba Center. Que por cierto, como siempre se va a llamar Eroski. Y allá no hay un Eroski. Ahora se llama el Mercadona del Eroski. ¿Cómo? A ver. A ver. Espera. Muchos conceptos que... Conceptos... Era un Eroski. Era un Eroski. Entonces, da igual cómo se llamara el centro comercial. Que iba a ser el Eroski. Vale. Me voy a cine el Eroski. Que es el Llobragad Center. Pero era el Eroski. Y ahora hay un Carrefour. Pero se sigue llamando el Eroski. Porque da igual. Ah, vale. O sea, han cambiado el... O sea, el supermercado, el centro comercial lo han cambiado. Pero la gente le sigue llamando. Vale. Ah, hostias. Porque como se llama así de resistentes a los cambios. Muy útil. Y le tuvieron que quitar el nombre de Vieneta. Porque todo el mundo la seguía llamando con pesa. Pues igual. Y en la almaceta era un Eroski. Ahora lo han cerrado. Han abierto un Mercadona. Y es el Mercadona del Eroski. Porque como hay varios Mercadonas... A ver. ¿A cuál vas? ¿Al Mercadona de Carreta? ¿Al Mercadona de la Estación? ¿O? Al Mercadona del Eroski. Es porque ya el centro comercial se llama el Eroski. Da igual. Aunque hayan abierto... ¿Pero no le he hecho ver un Mercadona? Aunque se llame Alba Center. El centro comercial, lo que es todas las tiendas juntas... Sí, Alba Center. Alba Center. Vale. Y hayan abierto Alba Center, mis cojones. Se llama el Eroski. Vale. Y ahora han cerrado lo que es el super. Sí. Y han abierto en ese... Mercadona. Un Mercadona. Y entonces es el Mercadona del Eroski. Vale. Ya está. Vale. Ahora ya está. Y están el Joan Roch y el otro que no sé cómo se llama en Euskadi, llorando cada uno. Estoy diciendo... ¿Por qué? Cuando yo le he vendido a este hombre, ni se me ha ocurrido. No. ¿Por qué eso? Vale. Porque gente. Porque gente. Porque Albacete. Porque Albacete. Porque el Carrefour no se llama Carrefour. Nunca se ha llamado Carrefour. Ni se llama el centro comercial Los Llanos. ¿Cómo es el que lo sigue llamando Prika? Prika. El Prika. O Continente. No. Pero ¿por qué es Prika? No, no. Pero es que los Carrefour eran o Prika o Continente. Exacto. Sí, sí. Y había... Pero ¿dónde te has comprado el piso? Al lado del Prika. Al lado del Prika. Hostia, eso es... Pero ¿tienes 19 años? Sí, pero es al lado del Prika. ¿Y cómo te has comprado un piso, hijo de puta? Bueno, es igual, pero es al lado del Prika. No, no. Lo repete. O sea, que... Que si tienes 19 años, ¿qué coño sabes tú que es un Prika? Pero ¿podemos rizar un poco más en el rizo? Box Populi. Supongo que en todos sitios pasa. La gente llega o alguien que tenga 13 años y dices, vivo al lado del Prika, aunque no se ha parado que es un Prika. Vale, bueno, sí. Pero ya te queda. Supongo que quedará así como una especie como de... Como decir, bambas en vez de zapatillas. Un tomónimo popular. Yo no he conocido nunca la marca bambas, ¿vale? Pero... Vale, sí. Es verdad que fue una marca, ¿no? Claro. Era una marca. Era una marca de bambas. Las bambas de bambas. Claro. Como si desaparece el Tipex. Da igual. Incorrecto. Los Clines son Clines siempre. Forever. Exacto. Yo nunca he tenido... Creo que nunca he usado un Tinex de la marca Clines. ¿Lo has visto aquí? ¿Sí? Pobre sí. Madre mía. Anda que no han caído. Anda que no han caído, ¿no? Anda que no han caído, ¿no? De tarde en tarde. Bueno, que para rizar el rizo, en Albacete había una tienda que se llamaba Champion. Que era un super. Sí. Champions. Pues ahora han abierto un Zara. El Zara del Champions. El Zara del Champions. Pero ¿cómo se llamaba ese Champion antes? Que es como yo lo conozco. Porque la gente no lo llama Champion. No. La esquina del... El Simago. ¿Es un Simago? ¿No lo siguen llamando Simago? No. Se me queda el culo torcido cuando llego. Año 2010. En octubre. Y me dicen. No, la esquina del Simago. ¿Pero cuántos años hace que cerró Simago como concepto? Ya no te digo el plica. Pero Simago. Bueno, sí. Depende de con quién hables. En aquel momento decidiste mirar hacia los lados. A ver si veías a un viejo entrando en un DeLorean. Y sí. Y sí. Porque DeLorean era el bar y el viejo estaba entrando. No, pero es muy ese palo. Es acervado. Es que son cosas... Bueno, tu padre al paseo de la libertad lo sigue llamando paseo José Antonio. Primo de Rivera. Claro. Hostia. Claro, pero porque se queda. Pero no porque sea zalangista como aquel que lloraba. O si lo es, no lo habrá declarado, pero... En ese paseo José Antonio. Se quedan. Ni... De Josema. Ni Marqués de Molins y Tessifonte Gallegos se llamará siempre la calle Ancha. Tú da igual. Tú no le pongas nombres a las calles. En la ciudad de La Mancha, porque la gente me va a llamar como el de Sala Alpijo. Porque tienen sus nombres y hay que respetarlos. La idiosincrasia. Exacto. La idiosincrasia. Y el callejero estándar debería adaptarse a eso. Bueno, pues... De hecho los taxistas te dicen... A lo mejor me dicen la calle y me lo sé porque me lo he estudiado. Pero tú dime cerca de qué bar está y me guío mejor. Yo me guío mejor por bares. A ver, sí, sí. A ver, que yo, el nombre de calles, cero. Pero cuando te digo cero, es cero. O sea, ya no te digo en Barcelona, que llevo viviendo en Barcelona últimamente hace poco. Si no, en Premiá. Y ahí me he tirado yo 20 y muchos años. Bueno, me fui a los 21. Pues bueno, vamos a poner 21 años. Venga. Aunque luego hice un comeback. Pero yo me sabía en mi calle. ¿Un comeback fix? O sea, tú mismo me dices, o sea... Yo me sabía en mi calle, pero en la calle del chefo. Donde vive el chefo, o sea... Y mira que está cerca. Yo no sé cómo se llama su calle. Porque era la calle del chefo, ¿no? Porque era la calle del chefo. Y yo, o sea, me sé, mi calle, quizá la que sube. Porque hay a veces que, claro, como hay dirección única, pues tenía que aprenderme por cojones la otra para... Que si no era una dirección, era la otra. Si te llevaban en coche. Ah, claro. Vale. Y ya. Y me he tirado ahí viviendo 20 y picos años. Yo, por nombre, cero. A mí me ha llegado a preguntar. Gente. Preguntándome por la calle de arriba. Y que yo, luego, pensando, digo, coño, si es la calle de arriba de mi casa. Y decir, no lo sé, no soy de aquí. Pero yo muchas veces acababa diciendo, es que no soy de aquí. Por evitar el ridículo de explicar. Bueno, ridículo. Por evitar la situación de explicar. Y que no te salía en la calle de... Y si me preguntaban direcciones en coche y me pasó. Y me pasó, claro. Yo no sé ir en... O sea, yo tengo un carnet y gracias, pero yo no sé las direcciones de las calles. Y a mí me ha llegado a pasar que me han parado gente pidiéndome direcciones para ir a mi calle en coche y tenerles que decirles, no, lo siento que yo no voy a ir de aquí. En tu calle. A mi calle. Porque yo no sé cómo coño se llega a mi calle en coche. A mí eso me ha pasado alguna vez. Que yo soy pedestre. A mí eso me ha pasado alguna vez. Que me han preguntado por una calle y yo sabérmela perfectamente. Es decir, por aquí, por aquí, por aquí. Y que cuando desde esto iban a regresar a decir, no, pero por aquí es prohibido. Digo, a mí que me cuenta, bájate y voy andando. Parca ya ahí. Yo luego ya cuando me acostumbro a conducir. Así que buscas con la mente. Pleno 2021, macho. O sea, Google Maps, tío. O sea, para qué podías preguntar. Google Maps. Exacto. Ya está, que eso te iba a tonlar. Bueno, decía. ¿Qué? De cara de video club. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa. No habíamos ni empezado a rajarlo. Empieza por Dios, que si no esto... No, pero la introducción de Albacete era necesaria. Ah, vale, vale, vale. No, no, no. Bueno, a ver. El Nerdio Club que lo lleva un tal Domingo Darth Vinyl. Sí. Muy guapo. Muy guapo, por cierto. Muy guapo, por cierto. No, no, en serio. Joder, no se la llora, ¿no? ¿Eh? Como la interventora. Como la interventora. A ver. Para mí, Domingo, tiene una voz muy radiofónica. El hijo de puta tiene un bozarrón. Sí. El tío se nota. Yo creo que ha hecho... Lleva tiempo haciendo esto. Y un día me dio por buscar los integrantes y dije, joder, es que además es guapo el hijo de puta. Tiene unos ojazos azules, cabrón. Es el Rodrigo Cortés de Albacete. ¡Hostia! Porque tú te pones a buscar los integrantes de Aquí hay dragones o de Todopoderosos y ves al Rodrigo Cortés y dices, joder, hijo de puta. Además de director y escritor. Y luego a su pelo. Sí, tío. Es una foto aparte. Exacto. Es un ente aparte. O sea, el pelo de Rodrigo Cortés tiene su propia entrada en Wikipedia. Exacto. Pues, bueno, entonces, a ver, son males integrantes, ¿no? ¿Qué? Champi también. Sí, está Champi. Yo es que soy muy mala palabra. Yo, claro. Es que a mí me dejaré alguno, entonces. No, claro. Me parece que hay uno que se llama Isaac. Bueno, gente. Como no lo van a escuchar, pues, ¿qué hay problema? Y entonces, pues, bueno. Es un podcast que, básicamente, claro, es de lo mío. Al día siguiente de que se publique este, ya tenemos un comentario en Spreaker. Cabrones, sí que lo hemos escuchado. No, porque eres un de iVox. Bueno, y en su ordenador no le deja entrar a Spreaker, ¿no? A lo mejor si estás en iVox no te deja la URL. Te sale ahí. Te chapa, ¿no? Exacto. Tú eres de iVox y Orish, ¿no? Tú aquí no comentas nada. Tú aquí no entras. ¡Uy! De por ahí. Necesito una foto en color. Es de los pisos nuevos. Es como... ¿De Domingo Darvini? Sí, todo lo que sale. O Rodrigo Cortés. Es una foto que está muy bien, pero es en blanco y negro. Bueno. No, bueno, pues eso. ¿Es este señor? Eh... Sí, pero uy, pero esto es muy joven. Es la única que encuentra en color. ¿Cómo hay que las otras que son en blanco y negro? Sí, coño. Qué raro. Bueno, a esta creo que es más reciente. ¿Es este señor? Es ese señor. A ver. Debe de ser reciente porque sale con una mascarilla. Bueno, cada uno con sus filias, ¿eh? Lo claro es que yo creo que es guapete. Pero yo me hago la idea más o menos de cómo... Yo creo que es guapete y digo que yo en las fotos que he visto, o sea, el tío tenía unos ojos azules. Entonces, pues claro, como es de... Como el de Cuéntame Hermosura, que también tiene unos ojos azules. Exacto. Como es un podcast que es de Mi Cuerda, que es de hablar de peli friki de Videoclub, de los 80, 70 y 90, ellos me parece que se ponen el máximo, el tope de pelis hasta el 2000. O sea, más allá del 2000 creo que no comentan ninguna película. O sea, todo es anterior. Y, bueno, tiene un estilo así como muy desenfadado, muy de andar por casa. Y la verdad es que, a ver, a mí me mola porque, bueno, te hacen sentir como uno más de ellos y la cercanía. Tienen unas secciones más o menos fijas. Porque en cada episodio cogen una película. Sí. Que lo pegaron mucho en tema Videoclub en aquella época y que se pudieron ver en la tele también. O yo qué sé. ¿Qué películas han reseñado? No, por ejemplo, a la de Tomás. ¿Cómo se llamaba aquella del... Joder, Videodrome? Videodrome. Videodrome. El Príncipe Zamunda. Claro. Los Cazafantasmas. Pero la gracia es que de vez en cuando te encuentras películas que te encontrabas que se movían muy en el ámbito del videoclub. Muy de nicho. A ver, muy de nicho. O sea, que a lo mejor no las veías que las pasaban mucho por televisión o que no tuvieron una gran vida en cine. No tenían acogida. O que iban directas a VHS, ¿no? Muchas. Sí, 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 sí. Entonces, para ver, por ejemplo, una de que me acuerdo que para mí es como muy mítica de Videoclub. Y yo no la he visto, pero... Claro. Pero como si la hubieras visto porque los has escuchado. No, pero... Claro, es que ahí entra un poco el hecho de... Claro, yo es que tengo cierta cercanía con ellos porque yo me crié en un videoclub. No literalmente, pero al lado de mi casa... Que me amantó un dependiente, ¿no? Exacto. Pues poco a poco más. Es que suena un poco eso, la leyenda. Claro, al lado de mi casa había un videoclub. Vale. Entonces, claro, yo muchas veces cuando volvía del colegio, a lo mejor me entraba en el videoclub. Mi madre no estaba y yo me iba al videoclub. No, pero entraba en el videoclub, ¿vale? Y a lo mejor me tiraba pues una hora un poco hablando con el dependiente. De mierda, ya ves tú que te va a contar un crío de nueve años, pero bueno. Pero era un señor muy majo. Y sobre todo, viendo carátulas. Y viendo carátulas. O sea, y por ejemplo, uno de los que comentaban era Los Blacos no la saben meter. Que es una película que es que es de videoclub. Es que es mítica de videoclub. Es que es de videoclub. Esta película tiene una anécdota muy graciosa. Que es que, joder, pero esto hace años ya. Creo que sería el año 2007 o 2008. Hubo un Barça-Madrid metido por TV3. Le pegó el Barça, le pegó una buena paliza al Madrid. Y la película que estaba programada para justo después. Bueno, ponía cine. Y pusieron Los Blancos no la saben meter. Los Blancos no la saben ficar. Hostia, encima en Cataluña. Claro, por TV3. Entonces, yo no sé si estaba programado en un slot de una película random. Y dijeron, si gana el Barça, la vamos a clavar aquí. Porque siendo TV3, no me extrañaría. No lo sé. O si es demasiado giro argumental. Me parece que ahí hay... Pero la Coincidence estuvo muy bien. Vale, vale, joder. Pues eso, entonces, a ver, yo he descubierto muchas películas. Incluso he desbloqueado recuerdos de películas que decías, hostia, esta película... La típica, a lo mejor, película que tú me alquilabas de crío y te pensabas que eso la conocías tú. Pues, hostia, ellos cogen y te las hagan y es como, hostia, joder, pues mira qué alegría. Suerte que había un videoclub cerca de tu casa y no había una armería. Una tienda de sedales y anzuelos. Y de aparejos de pesca. A aparejos de pesca estarías... Bueno, no sé. A aparejos es una parada súper súper bonica. Sí, ¿eh? Bueno, a ver, que entonces me hubiera convertido en fan de Jara Isledal, por ejemplo. Y... Los aperos o apechusques. Y te cuentan un poco qué recuerda cada uno, que la vio en su momento, ¿no? Cuando la vieron... Por eso está en la de los videoclubes de Albacete. Correcto. Intercast se llama el videoclub. Se llama el videoclub. No Blockbuster, que eso me lo sacado yo de no sé dónde. De así del... Intercast. Intercast. Todavía estoy intentando digerir lo del Cinetecas, ¿eh? Que era un videoclub que tenía tres sedes en toda Albacete y entonces la fueron reagrupando. Un local lo cerraron y todo lo que tenía dentro lo llevaron a otro. Quedaban dos. Ese lo cerraron. El más grande de todos estuvo bastante tiempo y ahora pues... Y ahora es la licuefacción de... O sea, ¿y qué lo regentaba? ¿Crittopher Lambert? En plan, solo puede quedar uno. Sí, sí. Le cortaban la cabeza, adquirían los poderes. Está bien, en persona. No lo sé, pero ¿qué hacen con todo eso? ¿Qué van a hacer con todas esas películas? Vendérselo a alguien. Ay, normalmente muchas... Venderlo por paquetes. Sí. Las venden en plan, las ponen en liquidación en el rayo y mira, el que se la quiera llevar, que se la lleve para él para siempre. Y luego ves que la gente viene y los coge y dices, hijos de puta, cuando las ofrecías no las cogíais y ahora que son gratis os las lleváis, ¿no? Hombre, no. Claro. La de Manolito Gafotas no la tienen que vender ni nada. Como ya la compraste tú. O que la compré yo. Muy bien. Se la regalé a la producer. Y luego el podcast de Carne de Videoclub, que es el título que viene al pelazo, después de explicar esto, pinta y parado, luego explican un poco la sinopsis de la peli, sin spoilers y luego ya después con spoilers también. Pero bueno, normalmente claro. Ya no se considera un spoiler. A ver, si en algunas películas que ellos consideran realmente que... O sea, yo recuerdo un par de películas que te dicen, a ver, vamos a hablar con spoilers, vale, pero ya al principio te dicen, esta película, si no la has visto, te recomendamos encarecidamente que la veas antes de seguir con el... Por lo menos te avisan. Si no, el spoiler es... A ver, ellos tiran para adelante. A ver, ya hay muchas pelis que si son muy de Vox Populi, a ver, si te hablan de Seven... Es que ya, claro, ahí, aunque no la hayas visto y te comas el spoiler... Claro, pero yo por ejemplo me acuerdo que hablaron de Black Rain y te decían, hostias, pues si no la has visto, míratela porque ahora cuando volvemos por el final y tal... Y aún así, hay veces cuando ya se acercan hacia el final que te dicen, vamos a decirlo, pero si no la has visto, parar aquí el podcast o saltarlo o lo que sea. Pero tampoco es un podcast que se ha centrado mucho en... Hablan más de la relación y los recuerdos que ellos tienen a esa película. Sí, o de la propia película. De la interpretación de los actores, de quién la dirigió, todo eso un poco. Y luego escenas destacadas. Exacto, pero no es la órbita de Endor, o sea, no es un análisis pormenorizado de tal... Porque aparte, los rápidos son dos horitas, y aparte ya digo que es súper ameno, es muy entretenido y tal. Y oye, la verdad es que un podcast que vale mucho la pena. Y lo bueno de esto es que te puedes escoger cualquiera, o sea, tú puedes mirar la lista de tal... Sí, pero tienes que seguir un orden. Exacto, no hay un orden específico de decir, hostia, mira, esta película, pam, me apetece saber qué es lo que cuenta. Y oye, y te la escuchas muy ricamente. Y luego tiene una sección, bueno, tienen más, ¿no? Pero hay una sección que a mí me gusta bastante, que es la de 2x500... 3x500. 3x500, esos 3x500. Que eran 500 pesetas, que son 3 euros ahora, que ni de coña te compraras. Pero bueno, en algunos videoclubs hacían estos bundle packs de... Pues que a lo mejor había una sección de películas que eran menos populares y tal, que decían, bueno, pues llévate 3. A ver, era, normalmente era, si no eran los estrenos, si no eran las novedades... Exacto. Pues te podías llevar 3x500. Y había, yo que sé, algún videoclub había que tenían un gomet rojo puesto y... Exacto. ¿Cómo es? A ver, gomet, en castellano. Pegatina. ¿Pegatina? No, hombre, no. Una pegatina es una pegatina, o sea, una pegatina es una enganchina. Un sticker. Pero, exacto. Pero el gomet, o sea, el concepto gomet, pegatina. Yo se lo pregunté a Elena en el laboratorio, me dijo, pues, gomet. Digo, ole tú. Digo, no sé, te has criado en Albacete y le llama gomet, yo no me voy a meter en eso. Ojo, que hay mucho... Cuidado que en Albacete... A raíz de que en Albacete se veía Canal Now, hay una generación, por lo que he escuchado de esos podcasters, que más o menos pilotan un poco, o sea, o entienden bastante de catalán, porque como en Canal Now emitían Dragon Ball... A raíz del valenciano. Exacto. Y hay pueblos del este, en concreto en Lietor, por ejemplo, el pueblo donde la familia de la produce, a lo mejor estoy revelando aquí algo que... ¿Los orígenes secretos? Ya se llama... La Cámara de los Secretos ya se llama... Especial de pueblos de España. Así que, quien lo quiera que lo oiga. ¿Qué vas a decir? No, que hay mucha influencia, porque en los pueblos del este, ya lo has visto, luego hablaremos, hay pueblos del este de Albacete que están tocando directamente con Valencia, y hay vocabulario popular, habitual, por ejemplo, las judías verdes, en toda Albacete, incluida la capital, se llaman bajocas. Que parecían, se llaman bajocas, o que la X se convirtía en J, depende de quién lo dijera, pues eso. Y a lo mejor que en algún sitio le llamen algo, como que suene como catalán, no significa que sea en castellano, ¿sí? Yo lo del GUMET también... Es que yo no lo he tenido que utilizar nunca. Pues a mí te lo juro que es algo que sigo teniendo también. Hostia, me gustaría saber cómo coño es GUMET, porque claro, es que es lo que te digo. O sea, el GUMET es una pegatina, pero muy específica, o sea, de una forma muy específica. A ver, puede ser de estrellita, ¿vale? Probablemente tienen que ser redondos. Suelen ser redondos, triangulares o cuadrados. Pero bueno, pero los triangulares y cuadrados solían ser bastante más de losers, y normalmente eran redondos. Eran redondos. Pero... Y no tienen que ser muy grandos, o sea, tienen que ser de... Que te cabe una letra o dos. Con lo que tapa un Eppendor. Una tapa con Eppendor. A ver, puede hacer un este de investigación en indirecto. Mira, pero está bien. Y así vemos también quién nos escucha. Si alguien nos está escuchando de fuera de Cataluña, y bueno, si es de La Mancha también no nos importa, pero si es de fuera también de La Mancha, que nos diga cómo en su pueblo le llaman a los GUMETs. Que busquen Google Imágenes en catalán. Que es un GUMETs. Y luego que vean cómo le llaman a eso. En fin. Bueno, por eso. Pegatínicas. Pegatínicas. Lo más probable es que sea eso. Suelen ser de colores. Sí. Hay una entrada que se llama GUMETs en castellano y sabe pegatinas. Que a lo mejor no le tienen un nombre aparte. Pues me parece muy mal. Ya. Me parece una pérdida de vocabulario. Hay signos que los calcetines no los llaman calcetines, no llaman medias y no distinguen con las medias. Hostia, ¿verdad? Ni los cuartos. Bueno, eso. Muy bien. Bueno, entonces, a raíz de escuchar Cana de Videoclub, claro, evidentemente, ellos son muy de Albacete, y te hablaron de, a veces, claro, ellos empezaron en Radio Nueva Onda. Que la vamos a mencionar más de una vez. Exacto, sí, porque evidentemente, claro. ¿Por qué? Porque Nueva Onda es la SER de Albacete. O sea, no, a ver, hay un la SER de Albacete, ¿vale? Pero lo que fue la SER en Barcelona, pues Nueva Onda en Albacete. Entonces, de ellos, claro, lo típico que entre podcasters, pues se van hablando, al igual que nosotros ahora estamos hablando de ellos, pues, y a lo mejor alguien no los conoce y es como, ¿te acabas de comer una sacarina al palo? ¿Verdad necesario que lo mencione? Sí. Es como un esmin, pero mal. Pero muy mal. Es súper curioso el sabor. ¡Uf, mara deus, señor! No, súper. A ver, esto es como coger y meterte a palo seco una... De esto de Starlust. O sea, que no sería yo el primero que lo hiciera. También te lo digo. A ver, y yo tampoco voy a negar de que a lo mejor está así. Pues entonces... Es que pillas el caldito de Starlust y dices... Oye, pues esto así, deshecho así, tal cual. Yo ahora llego un poquito en mi vida que no puedo con más de una esquina de pastillas. Pero... Porque se está quitando. Porque su tiempo es mojo. Yo cuando era chico... ¡Pastillote! Me machacaba una entera, ¿sabes? Doble caldo concentrado se metía al tío. Los pastillotes, yo no he estado. Ahora con una uñita ya tirada. Para toda la tarde. Que te echaba el aliento y te recordaba a tu abuela. ¡Qué cago en la leche! Madre mía. Ey, parece que eso se hereda, ¿eh? Sí, no, lo peor es que, claro... ¿Me das una pastilla de sacarina, papá? Sí, hijo, toma, toma. Pero no le ha desagradado a la niña, por favor. Mamá, ¿has echado caldo? O sea, ¿has echado pastillita al caldo? Sí. Ay, dame un trozo. Yo no, hombre. Pero papá me deja. ¡Dame lo puro y sin cortar! Aquí no queremos ibuprofeno. Aquí me lo das completo. Lo tengo que decir que lo de la sacarina a mí. No me gusta especialmente, pero como está aquí delante... ¡No, que va! ¡Joder! ¡Me trae un pastillote delante aquí! Lo que lo haya hecho no significa que me guste. ¡Hostia! Es muy aplicable a cualquier cosa de la vida, ¿eh? Exacto. Lo he hecho porque está aquí delante. Si hubiera un polvorón, me hubiera comido un polvorón. Pero como estaba el bote de la sacarina... ¡Guarda la droga porque se las mete todas! Lo que es muy bien, me hace... ¡Pues menos mal que no hay racimo, pollas! Porque si no... Pues iba a saber. Además, es que me la comí porque como estaba ahí... Estaba ahí pelada y todo. No voy a dejar que se pusiera mala. Se le van las vitaminas. Oye, no tú lo dices en Gloria y Joble. No. ¡Madre mía! ¡Ahí se queda! No, yo soy muy de comer por los ojos. Bueno, gracias. No, pero cuando tengo la trastada vacía del café, me tengo que hacer algo. Y por no hacer ruido, pues me he comido una pastilla de la carina. Ya te dejo que comas pipas. Prefiero que comas pipas y hagan ruido. Eso se oye muy... Ahora saco unas avellanas, hace falta. Saco unos cacahueses. Unos miguelitos de la roda. Tal que estamos hablando de Albacete. Bueno, pues a raíz de ahí... Y que también hablaban de Albacete. Entonces, claro, empecé a oír que hablaban de... De que hablaban de la gente de Concepto Sentido. ¡Viva! Y de TDC, ¿vale? De Tiempo de Culto, liderado por Ángel Codón Ramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, como soy un culo inquieto, cuando ya me puse al día de todos los de carne de videoclub, dije, yo quiero más mierda de esta. Claro, pero yo, ¿para qué entonces? Digo, bueno, pues serán otra gente que hablan de otras cosas. Entonces, me pongo a escuchar. Pues, como ya he escuchado el podcast que se llama Albacete, pues estos serán, pues, de bien de saber dónde. Exacto. De Soria. No, pero lo típico de efecto, pues imaginaremos que son de Madrid como la gente, ¿no? Porque es donde se hace las cosas. Donde se hace todo, se hace en Madrid. De aquí, de Madrid. Exacto. Entonces, me pongo a escuchar, Concepto Sentido, y ya no sé qué, en directo de Albacete. Y yo, joder, hostia, ya van dos. Ya van dos. Ya van dos. Mensaje por Telegram al grupo que estamos los tres. Pero bueno, pero esto que me pongo un podcast nuevo, y su onda Albacete también. Llegó un punto en el... Siempre, siempre con ese tono de sorpresa. Llegó un punto en el que... Ah, que hay más de uno que tiene conexión a internet, ¿no? Más de otro que ha enviado un mensaje al otro lado del muro. Exacto. Y en plan, hay vida aquí dentro. Hay vida. Entonces, pues bueno, están los de, Concepto Sentido, que también es otro podcast que es full albaceteño. Porque todos son... Además de verdad. Viven todos en Albacete, se reunen a BDT... Downtown. Downtown, Downtown. Sí, sí. De hecho, han hecho directos en el... Que ahora se llama... Es que esa es otra también. Porque los nombres de los bares cambian cada vez. Dí tú el nombre antiguo y ya está, porque el que bares es el antiguo. No, es que ni me acuerdo. No, pero es el... Clandestino. Clandestino. Ah, la sala de fiesta. La sala de fiesta que está en la Avenida España. El indiano se llamaba antes. El indiano, sí, ¿verdad? Es que el concepto de sala de fiesta ya también... Bueno, porque o lo hace en discoteca o tiene un escenario y puede ver un diálogo andules ahí. Pero que ya no... El concepto de sala de fiesta ya no se usa. O sea, yo me acuerdo... A ver, lo que es post-Covid, ¿no? No, pero incluso antes. Pero incluso antes. O sea, a ver... En Barcelona ya no hay salas de fiesta. O sea, ¿hay salas de fiesta? Lo que pasa es que llamarlo salas de fiesta suena carca. Exacto, o sea, son... Y si llamarlo una muat, pues ya ni te cuento. A ver, o sea, puedes tener una sala de fiesta, pero... A ver, me dices, ¿el Apolo es una sala de fiesta? Y te diré, hombre... Sí, pero claro, porque es una discoteca... Pero es una discoteca. Y cuando no es una discoteca, pues hacen conciertos. Eso es. Pero claro, yo asocio a sala de fiesta a ese circuito un poco de los 80, 90, medio ligados a la revista, que te iban ahí los cómicos y te hacían actuaciones... Las salas de variedades. Exacto, vale, exacto. Oye, sala de fiesta, noche de fiesta, sala de variedades... Porque yo me acuerdo... José Luis Moreno... Yo me acuerdo... Claro, atención, fíjate la anécdota. Claro, en La Bañeza, en León, había la sala Ramsés II. Y que estaba muy... Que fue quien le inauguró, ¿no? Y puso la primera piedra. Pero todo el mundo sabe que esa sala de fiesta la construyeron los marcianos. Ah, vale, sí, es verdad. Y claro, yo me acuerdo que yo veía que ponía sala de fiesta y pensando... ¡Hostia! Pero mis padres me decían... No, no, tú ahí no puedes entrar. Y yo pensando... Pero joder, pero si es de fiesta... Sí, yo he ido a fiesta también. O sea, a mí me gustan las fiestas. Y no, y era porque ahí a lo mejor te actuaba Félix el gato... Sí. ¿Vale? Y te iba la orquestra maravilla, ¿vale? No entendía ese concepto y... A ver, y a los últimos años que fui estaba totalmente en desuso. Pero joder, me quedó ahí como la espinica de entrar y ver cómo coño era eso por dentro. Fíjate. Porque para mí era un concepto muy etéreo de sala de fiesta yo pensando... ¡Hostia! Pero es un sitio que es una discoteca. Y me decían... No, no es una discoteca. Y yo... Vale, pero entonces hacen conciertos. Y me dicen... Ya, entonces es una sala de conciertos. Y me dicen... No, no es una sala de conciertos. Es una sala de fiestas. Porque era como un batiburrillo de... Bueno. Es que a mí me he dicho yo sala de fiesta. Y el nombre correcto es sala de conciertos. Pero a mí me suena mucho lo de sala de fiesta. Pero no sé, pero era algo que para mí era como muy de... Como muy de... Muy de nicho. No, incluso de pueblo. O sea, de pueblo de... Como de las afueras. Sí. No de pueblo, pero bueno, quizá como de ciudad pequeña. O sea, que tenían su discoteca y luego a lo mejor pues... La sala de fiestas. La sala de fiestas, aparte, ¿no? Es que está sonando por ahí en la calle de Sanderstrap, pero... Pero no sé. Si es la sala de fiestas que tenemos aquí abajo... No creo. No creo, porque se puede hacer un velatorio perfectamente. No, porque además estos llevan bastante bien el tema del sol. Claro, no poniendo música. No, pero cuando entras la oyes. Pero... Bueno. No sé, el vecino seguramente. El que elija al alcalde. El de enfrente, el que ve películas. Sí, mola porque desde aquí vemos... Ahora no porque tiene bajada persiana, pero vemos la tele, que es bastante grande, del vecino. Entonces vemos que siempre está viendo o películas de Disney Plus, de Star Wars, o de Netflix. Jugando online. Jugando online y tal. ¿Y el porno? No lo pone ahí. Si lo pone, va a caer la persiana. Puede ser. Pero mola porque dice, mira, tiene un cierto frikismo bastante desarrollado. Yo me acuerdo una vez que tenía un vecino y más de una vez veía que estaba viendo porno y más de una vez, evidentemente, pues estaba haciendo uso del... Estabas viendo el porno de segunda mano. Estaba ahí y el padre dice, bueno, oye. Bueno. A ver, que lo ves, no te ofende, pero te da ideas. Sí. Vale. Ya es que es como... A ver, lo he dicho de cuando... Que luego piensas. Cuando la paja de tu vecino vea mojar, pues... Exacto. Tú veías la paja del vecino ajeno. Exacto. Sí, sí, sí. En fin. Pero eso. Retomando. La sala de fiestas. La sala de fiestas. Que nosotros ya tenemos una condición, no una edad, pero una condición vital en la que para nosotros sala de fiestas es otra cosa. Es un sitio donde te dejan poner unas mesas plegables y hay bolas para jugar, hay un sistema de música para que suene el cumpleaños feliz de Pachí. O sea, toda la discografía de los cantajuegos. Exacto. Y eso también es una sala de fiestas. Claro. Es que eso, o sea, es como... Bueno. Pero yo me quedé con el regomello de... Si quieres te podemos llevar a una sala de fiestas. Mira, regomello, una palabra muy bien. También regomello. Pues eso. En esa sala de fiestas grabar una vez en directo concepto sentido. Que es full... Full arroba cete. Exacto. Pero el concepto sentido tiene un concepto bastante... Sentido. Exacto. Son muy profesionales. Sí, que evidentemente... El director de concepto sentido viene de Nueva Onda. A ver, one more time. O sea, si es que ahí endogamia... Lo de tener un micrófono adelante es de alguna forma adictivo. O te habitua rápido. Porque toda la gente que ha ido dejando Nueva Onda se ha ido contando sus podcasts también por su cuenta y... Y pues, claro, ellos lo que hacen en concepto sentido es que todos los programas hablan de un concepto que tiene... O sea, no tiene por qué ser tangible o a lo mejor puede ser un concepto etéreo. En plan, el tiempo. Y a lo mejor el siguiente concepto es... Los ingleses. Los ingleses. Y al otro es Japón. Pero si en principio... Cada día hablan de un tema concreto. Exacto. Entonces, cada integrante son cinco, ¿vale? El director que... Bueno, ahora ya sí que tiene sección propia porque ahora han cambiado el formato. Ahora hacen un programa... O sea, antes era un programa bisemanal. Cada dos semanas. De una hora y media, hora cuarenta y cinco, aproximadamente. Con cuatro secciones. Entonces, ahora han cambiado el formato y ahora es un programa semanal. Que hacen dos secciones. Bueno, como dos secciones y media. Y luego dos secciones y media. ¿Vale? Pero bueno, en fin. El caso es que cada integrante habla de ese tema desde su perspectiva. O sea, desde su especialidad. Porque cada uno está especializado. Exacto. O sea, tienes cine. Luego, lo de Juan. Es que la sección es lo de Juan. Lo de Juan. ¿Por qué? Porque empezó siendo tecnología e historia. Y ya llegó un momento en que empezó a derivar y ya simplemente es lo de Juan. Sí. Deportes. Y luego lo de Gosma. ¿Vale? Que lo de Gosma básicamente es sexo. Sí. Es guarreridas. Pero está muy bien. Aparte que es muy profesional. Coño, está bastante divertido. Está bastante divertido. Se escucha con muy buena calidad. Se oye con muy buena calidad. Y todo eso. Tiene las secciones muy bien marcadas. Tiene una entradilla para cada sección. ¿Sintonía? Tiene una sintonía inicial que también está muy bien. Que desde aquí yo denuncio que el concepto de sentido ha robado. Nos van a escuchar, ¿eh? Seguro. Me ha robado mucha sintonía. Ha robado sintonía de frecuencia. Sí. Pero a casco porro. Porque seguramente ellos escuchaban. ¡Claro! No tienen otra cosa que hacer que escuchar un podcast que se hacía en Radio Promiada de Mar. A Radio Promiada de Mar. En catalán. Comienza frecuencia. Bueno, a ver. Tampoco era mucho. Pero bueno. Pero que me hace gracia el hecho de que compartamos sintonías. Porque eso indica decir. Hostia. Yo ya fui con la idea de. Joder. Esto me suena a mí a radio. Y luego cuando lo ves. Que en podcast profesionales. De gente que ha estado haciendo radio. Usan estas mismas sintonías. Me reafirma decir. Joder. Hostia. Qué buen oído tengo yo. De detectar lo que es una posible sintonía de radio. Y lo que no. A ver. Que no es un podcast profesional como tal. Que no pertenece a una empresa o una radio o nada. Ah, no. Lo hacen ellos por cuentas. Pero lo hacen muy bien. Porque saben. Joder. Y tienen su tabla de mezcla. La tabla de mezcla buena. Y todo eso. Y está muy bien. Luego también tiene una sección inicial. No sé cómo llamar a eso. Que hay uno. El Rack. El Rack. Entonces coge ese tema también. Y ya intenta hacer como una especie de pequeño monólogo. Que es de un minuto o así. Pero que te veas. Te veas con eso. Y ahí sí que además. Hace despliegue de acento manchego. Y no sé si es forzado o qué. Pero le queda boniquismo del top. Y luego también tienen eso. También tienen voces femeninas que hacen las entradillas. Y lo bueno. Una cosa que es. Ya digo que este es fular paceteño. Que claro. Que cada día. La sintonía. La sintonía inicial. La toca. La cámara. La cámara sinfónica de un pueblo determinado. De la geografía del pacete. En serio. Sí. Hoy. Si habéis escuchado. La sintonía de hoy la toca. La filarmónica de Villamalea. La filarmónica de Villamalea. Y todo lo que dice. Entonces cada programa es una orquesta diferente. Es verdad. No me acordaba de eso. Y está muy bien también. Y eso. Si se lo dije el día que salió el lietor. Sí. Esto fue el lietor. Ah sí. Sí lo he escuchado yo el del lietor. Sí. Y en el de los alemanes sale el lietor también. No sé por qué. Sí. El de los alemanes dicen algo del lietor. Pero bueno. Está muy bien. Y es entretenido. Es gracioso. Dura eso. En torno a hora y media. Dos horas. Sí. Aunque ahora lo hacen. Lo tienen partido. Y en vez de cada dos semanas. Pues todas las semanas. Todos los lunes. Que juegan. Tienen el hashtag. Los lunes con sentido. Tienes tu horita. Tienes tu horita. De correcto sentido. Muy fresca. Muy divertida. Y oye. Que yo de las duraciones siempre digo. Que no tienen que ser un problema. Porque si tú te acostumbras a escuchar el podcast a lo largo del día. Lo puedes ir pausando. No tienes por qué machacarte un episodio entero. Que a veces tira para atrás. Y decir. Uy. Este dura dos horas. Yo nunca tengo dos horas para escucharlo. Pero. A lo mejor tienes media hora. Media después. Y vas siguiendo. Y como van haciendo por secciones. No te pierdes. Y vas cortando. Quiero decir. El tema de la duración. Siempre lo he encontrado. Algo que. Que tiene que ser. Tiene que venir desde dentro. O sea. Si tú dices. No, no. Esto es lo que dure. Porque a mí me gusta que sea así. Y tal. Y hay gente que dice. No, no. A mí me gusta que mi podcast dure tantos minutos. Sí, que hay gente que lo pone. Y todo es igual de valido. Como curiosidad. No sé si. Seguro que hay más. Porque no los conozco bien a todos. Aunque. Tengo amigos en común con alguno de ellos y tal. Pero tampoco he profundizado mucho más. Hay uno de ellos. Que es el regente de la tienda Camicity. Oh. Que es el pamplin la tostadora albaceteño. Ah, vale, sí. Que está muy bien. Y que tiene. Tiene unos diseños muy localistas. Algunos. Que son de bromas internas. Típica al albacete. Internal jokes albacete. Y otras cosas que también son así. Pues más friki. Más. Tío. Más de cine. Más de. Porque esta gente sabe mucho de cine. Sí. De cine, de series, de películas y tal. Y mezclando. Tienen una muy graciosa que es la de los invasores. Creo que lo hemos comentado aquí alguna vez. Los invasores es como se llama el mercadillo de Albacete. Ah, pensé que era la película de Jack Renat. Y sale. Y está ahí los muestecicos de los invasores. Y sale unos invasores acercándose. Y son súper graciosos. Ah, amigo, amigo, amigo. No, para. Habla tú ahora de los tuyos. Ahí vamos alternando, ¿no? Sí, sí, sí. Conceptos, sentido. El logo muy gracioso es un cerebro levantando pesas. Sí, que tiene una historia. ¿Sí o qué? Sí. Adelante. Sea. Como don Camilo. Sea. O sea, porque en teoría el programa inicialmente se iba a llamar Cerebros en Aguasal, me parece. No me extraña ni. Aguasal, 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 aguasal. O algo por el estilo. Y entonces como que de ahí se quedó el logo del cerebro. Ah, mira, muy bien. Muy rico. Yo os iba a comentar también uno. Antes de entrar a una triada o cetarquía de podcast, que están muy en relación entre ellos. Pero este que está aparte, full albacete también. Creo que hay uno de los dos que no es de albacete, pero que están ahí. Uh, fuera. ¿Es de la mancha por lo menos? Sí, sí. Creo que sí. No sé. Alguna vez, mira, fíjate, algún nombre en la Guadalajara. Que digo, fíjate. Fíjate, por hecho, ya va a ir de Guadalajara y puede iluminarnos en... Y puede indicarnos cosas. ¿Guadalajara, México? ¿Te imaginas? Creo que hay más gente en albacete que tiene relación con Guadalajara-México que con Guadalajara-Castilla. No lo sé. Bueno, el punto. Pero se llama Cerveceando y hablan de Punto de Cruz. No, hostia. ¿En serio? No, se llama Cerveceando y hablan de cerveza. Idiota. Pensaba que era en serio. Soy tan verosín. No, el albaceteño es tan tonto como para hacer un podcast que se llame Cerveceando y hablar de otra cosa. Es porque es pura retranca eso. Claro, ¿no? Llamar a un podcast Cerveceando y que sea de otro tema. Y hablan de cerveza. Hablan de cervezas. Pero cerveza en general o no cervezas que ellos pueden consumir en la ciudad. Normalmente, que las pueden consumir o que las pueden comprar o encargar estando en Albacete. Entonces, a veces te dan la de esta... Pues la hemos comprado en Alcampo. Muchas veces la compran en Alcampo. Pero en Alcampo del Eroski. Sí, el de Imaginalia. El del Prica. El Alcampo del Prica. Que, bueno, tiene diferentes episodios estructurados. El más típico es coger un tema, un país o una región o lo que sea. Por ejemplo, cervezas rubias de baja gradación. Eso sería un tema. O cervezas de menos de 30 céntimos la lata. O cervezas artesanas. O, ¿sabes? Sí, sí. De alguna manera, algunos que son temáticos, cogen tres o cuatro cervezas y las prueban. Si no los dos, uno de los dos. Normalmente lo hacen los dos. Entonces, te explican ahí un poco su particular nota de cata. Siempre explican un poco el fabricante, un poco de historia del fabricante, dónde está situado, si lo ha comprado alguien, si pertenece a una empresa, si no sé qué. Hablan de, hay una aplicación que es Antap, destapar, supongo, destapar, que es como una especie de reseña. Yo intentaba hacer una relación con otra cosa, pero bueno, con una especie de filmaginti, efectivamente, como de cervezas. Y ahí hay unos parámetros tal, entonces ellos te dicen la puntuación que esas cervezas tienen Antap, la puntuación que dan ellos. Y te hacen una especie de, ya lo tienen ya como estipulado. Cómo es la cerveza cuando la abres, a qué huele cuando la abres, si hace mucha espuma cuando la echas. Está lo de, si hay que hacer trampa para crear la espuma. Que no me enteré muy bien, porque yo me he saltado algunos, pero creo que es tirarla desde alto o algo así. Si la espuma permanece o no, si deja acerco o no, si huele a pan, si sabe a pan. Si son paneras, ¿sabes? Sí, sí, sí. Color, sabor, todo esto. Y luego el precio. O si es fácil conseguirla. Entonces muchas veces te dicen, la cerveza no sé cuál. Esta es una artesana, esta la hemos comprado en Chinchilla, que es el pueblo que está en la Arabacete. Yo no sé si la podéis localizar, pero buscar en internet que seguro que os la envían. Bueno, normalmente todas las productoras de cervezas artesanas, mínimo un poco de distribución nacional tienen. Sí, bueno, depende. Hay algunas que son muy para estar por casa. A ver, hostia. Pero no estamos hablando de solo cervezas artesanas. No, hablamos en general. En general. Sí, sí, pero a ver, pero... Creo que el primer capítulo eran la Mau, la San Miguel y la Estrella Galicia. Sí, pero... Hostia, el triunvirato de la mierda, ¿eh? El estudio de mercado que tienen que hacer estos chavales. Tienen que estar hasta arriba todos los días. Pues así. Que no te sorprende que a lo mejor tengan una cervecería, uno de ellos. Pues no sé. Claro, una cosa es hablar de películas y otra cosa es decir... ¿Cascas una cerveza? No, cascas una... Con una sola no sacas todas las características que tú has dicho. No, claro. No, con una sola sí, porque a veces, por ejemplo, el especial Asiáticas era una... No buscad esto en Xvídeos. También. O sí. Bueno, y ya, por ejemplo, hablaron de una de Vietnam, entonces habían comprado una lata que... No sé si la han encontrado en alguna distribuidora estas a nivel nacional... Y la nota de Cata de beberse una, o de probar una. Vale, vale. Pero a lo mejor en un programa hablan de tres o cuatro. ¿Claro? Entonces, claro. Para prepararte ese programa te tienes que... ¿Cada cuánto sacan estas, gente? Creo que cada dos semanas, cada día uno y cada día quince, intentan subir uno. Y luego tienen los spin-offs, que sería un manchado de un donut. Los spin-offs se llaman un quintillo. Ah, qué gracioso. Y el quintillo, pues a lo mejor es más cortito, o a lo mejor hablan de una cerveza sola. Que la han probado los dos y comentan. La típica píldora podcast. Sí, exacto. Intentan hacer entremedia de publicaciones así. Y está muy bien. Esto recuerdan continuamente que son de Albacete. Porque claro, cuando la van a comprar dicen, yo la he comprado en el campo. Yo la he comprado en no sé dónde. Evidentemente dicen que la feria es la mejor de España. Siempre, por supuesto. Claro, estamos diciendo, este podcast, todos los que hemos mencionado, en algún momento dicen que la feria de Albacete es la mejor de España. Claro, sí, sí, sí. Porque esto es importante. Claro, seguramente habrá infinidad más de podcast. Tampoco ya digo que la escalita es la que es. Pero claro, seguramente yo escucharé más podcast. Y a uno de sus integrantes a lo mejor es Albacete. Pero, claro, los que estamos hablando hoy aquí son gente que hace bastante defensa. Y que hace proselitismo. Exacto. Y que se nota que son de ahí porque hablan de ahí casi continuamente. Si no es en cada programa, es en cada dos. Que a lo mejor ahora uno de ellos nos escucha y dice, eh, que yo también tengo un podcast de Albacete. Pues que no lo diga. Me ponga un comentario en e-books NFT que nos manda un correo o por lo que sea. No, en e-books no. Sí, también se va a publicar en e-books. También. Qué demonios. Joder. Que es Quirós, ¿no? No, bueno. ¿Te deja? Sí. Creo que sí. Sí. Ya veremos. No sé. Bueno. No te he visto más convencido, ¿eh? Después de lo que le dije el otro día. A José Luis E-books. A José Luis E-books. Después de meter en podcast por donde amargan las audiencias. Exacto. Y luego, pues es un poco eso, el podcast cerveceando. Tiene música de Certiberia, que es una especie de folk rock, folk metal, que está bastante gracioso. Y tienen dicho siempre que si alguien entra en e-books, en este caso, y les deja comentarios, que por cada comentario que la gente va dejando, ellos se cascan una cerveza. Y si también hago yo, vos, ¿cás? Claro. ¿Podéis dejar los comentarios que queráis oportunos? Yo me la bebo, mira, yo haría por cada comentario par, me la bebo, y por cada comentario en par que me la paguen. Pues claro, si me hacen 100 comentarios... Es un comentario patrocinado, ¿no? Bueno, claro, o sea... Te la dedico, te hago un vídeo y te la dedico. Tengo abierto un coffee o un Patreon para que me vayan pagando las que me tengo que beber en los comentarios de i-books. Eso está todo pensado. Bueno, si quieres establecerlo, pues lo decimos. No, bueno... Y mandamos fotos al feed de Twitter con... Mira, en este podcast somos tan atrevidos que por cada comentario que nos dejan, chupito. Exacto. Y ya verás tú como después nos hacen soplar 0-0. Pues así es un poco. Y luego, pues claro, luego tienen dicho, que eso lo dicen mucho, que ya si lo escucháis lo vais a dar cuenta, que ellos son muzamarros. ¿Qué? Y es eso. Pues como somos muzamarros, pues esto. Espera, pero ese no era el portero de... Ah, no, era Zubita. Vale. Zubita, Zubita. ¿Qué más tienes por ahí? Le hemos sacado... No, no, a ver, tú no tienes otro que sean full... A mí me quedan los que no son full albaceteños. O sea... Pero bueno, sí. A ver, lo que me quedan ya son... No son podcasts, sino son podcasters. Vale. Que han emigrado... Han saltado... Han saltado la valla, ¿no? Exacto, han saltado la valla. Y están afincados en Madrid. Pero... Están más vallado caña, ¿no? Pero no hablan de albacete. Sí, sí, sí. Claro, hombre, a ver. Si están aquí es porque... Se merecen venir a él. Exacto, es porque hacen bastante referencia a su albacete natal. Tira, tira, porque este tiene aquí una triada que supongo que irán juntas las tres. Sí, va muy relacionado. No, pero a ver, pero tú lo que te queda a ti es full albacete. Los cuatro que me quedan son full albacete y están relacionados entre ellos. Ah, joder. Así que, si quieres ir comentando... A ver, claro, que no es justo porque yo me he cascado ya dos podcasts. Vale, en fin. Por cierto, una cosa que no hemos comentado es para los que nos manden algo al Paypal o al Patreon, que no lo tenemos abierto, pero quien... ¿En serio tenemos Patreon o no? No. Ah, vale. Paypal sí, pero Patreon no. Pero si alguien nos comenta, me gustaría hacerme Patreon, nos lo abriremos. Claro, sí, si queréis traernos una mariscada, aquí estamos, eh. Y para el que quiera les ofreceremos en NFT y FETEN exclusivamente los dibujos de la producción mientras estamos hablando. Es más, si alguien... Yo es que sabía que iba a decir algo de los dibujos. Tú déjame a mí, si yo estoy escuchando. Claro que sí. Hace lo que me están caminando. Ha hecho como algo bueno. Tú piensas que somos el único podcast afortunado de tener a nuestro oyente aquí en directo. O sea, eso poco en podcast lo tiene. Y ella es lo suficientemente afortunada para haberlo escuchado en directo y luego se lo escuchará editado. ¡Hostia! Y lo escucharé editando. Editando. Es más, lo quiemo puro. Es decir que es un buen fan, joder. Soy un fan en tres tiempos. Presente, pasado y futuro. Pues eso, que sí. Que sea un fan... Que sea un oyente interesado... ¿En qué? En pagar. Yo hasta me hago un OnlyFans. ¿Vale? Es más, que si hay algún oyente, que nos lo diga. A ver. Tenéis muy pocas. Esto tiene descargas. Exacto. Esto tiene descargas. Pocas. Pero alguna hay. Es más evidente. Yo me lo descargo desde diferentes sitios para que esto suba. Yo no lo subestimaría porque son gente que nos está escuchando y que creo que les gustaba. Bueno, en fin. Bueno. El siguiente que tengo... El siguiente que tengo... Tiene un apellido muy gracioso para mí. El país seguramente también. ¿Quién? No, bueno. El siguiente que tengo es el señor Ángel Codón Ramos. Ángel Codón. Es que me parece muy curioso que exista esa palabra como apellido. Ángel Codón. No sé. Que es otra cosa que también te diré. Que luego me ha dejado el comentario decir gilipollas. Porque realmente parece gracioso. No desideas. Tú cállate y que diga lo que quieres y no dice nada. En Albacete. Así me aseguro de que viene. En Albacete. No sé qué hay en el agua. Que todos los podcastes de Albacete tienen un vozarrón porque la voz de Ángel Codón Ramos es... Tiene voz. Tiene un vozarrón, hijo de puta. Que yo la primera vez que lo oí pensé. Hostia, vaya hartón de educados sin filtro y se acelta sin boquilla para tener ese vozarrón. Porque tú lo oyes y tiene, joder, una voz de carácter. De cazallero. De cazallero. Y luego no. O sea, luego en verdad el tío... Luego no se ha tomado una cazalla en su puta vida, ¿no? No, no. Luego el tío te dice que no. Que él ni un cigarro se ha echado en la vida. En plan de vez. O sea, que tiene esta voz como castigo. Y él es... Eso es como Álvaro de la Guardilla. Él también... Claro. Él es el director. Aquí, aquí, vamos a hablar de un concepto muy interesante. Que es el multiverso del podcast. Que él está en TDC, en Tiempo de Culto. Tiempo de Culto que, guess what, viene de Radio Nueva Onda en Albacete. De Onda de Culto, ¿no? Exacto. Que luego chapó el programa. Creó la web Tiempo de Culto. De la web pasaron al podcast. Y ahora, pues, está el podcast. Y está en varias movidas varias. Está en multi-platform, ¿no? Sí. Nine Three Quarter. Y, pues, él es de estos transfugas. Que ya no está en Albacete. Está fincado en Madrid. Pero también, cada dos por tres, hace referencia a Albacete. Y, evidentemente, que la feria de Albacete es la mejor. Y los que no, no tienen ni puta niña. Ha hecho como, por ejemplo, Joaquín Reyes o Pablo Chepella. Que son full Albacete, pero están en Madrid. Entonces, en su propio podcast. Que, bueno, él está en Tiempo de Culto. Suyos, suyos. Está en Tiempo de Culto y en Los Aristócratas. Y luego, pero donde yo le he visto hacer más referencias a Albacete. Son en los directos de El Ingeto Propia Aventura de Juan Pérez. ¿Vale? Que está en Twitch bajo el nombre de Secuencia 11. Pero luego también, si lo queréis ver en YouTube, está en el canal de Tiempo de Culto. ¿Vale? La plataforma de YouTube de Tiempo de Culto. Ahí también colgan sus historias de El Ingeto Propia Aventura. Que es muy gracioso. A mí es un concepto que me encanta. Que es que ellos leen un libro de El Ingeto Propia Aventura. Los vídeos suelen ser entre dos horas y tal. Y hablan de todo menos del propio libro. Y evidentemente, pues, se descojonan muchísimo. Y son unos vídeos que recomiendo muchísimo porque me he reído infinidad. Y en estos vídeos, Ángel Codón, pues, hace mucha referencia a sus aventuras universitarias en Albacete. Con gente bizca. Que es muy grande. Que además, con cualquier cosa, tiene excusa de mencionar, pues, a un bar que iba a Albacete. Exacto. Cuando se juntaban con sus amigos en Albacete. Y en la plaza tal. Y los motes que se ponían. Yo lo sé. Yo lo sé de Peña. Yo lo sé de las veces que lo has oído nombrar y nos has pasado el enlace. Que también lo he escuchado alguna vez suelta. Y es como me gusta decir a mí de los de Vuelo 180. Que, por cierto, el último que he escuchado de él es un crossover con Vuelo 180. Correcto. Con Diana. Con Diana. Que, para mí, yo me siento que ellos son gente con cultura infinita. Sí. Porque da igual de qué tema hables. O de qué tema sacan. O ellos sacan una referencia de algo que dices. Pero lo mismo están hablando de Gran Hermano 5. O de un programa de la 2 de los 90. O de una película que se estrenó en 2011. ¿Sabes? Y de todo hablan. O cualquier juego de rol. O cualquier personaje. O hechos pseudo históricos recientes. Y se lo saben todo. Entonces, claro. Nunca sabes de dónde te va a venir la broma. O el chascarrillo, lo que sea. Y lo tienen ahí siempre preparado. Lo gracioso que he dicho antes del universo cinematográfico es lo que ellos han empezado a crear. Ellos lo llaman el Foxverso, ¿vale? De Paco Fox, que es otro de los integrantes del podcast. Pero ellos lo tienen muy bien montado y yo ya he caído en esa red. Y me está siendo muy difícil salir de esta red. Y por eso se me están acumulando los podcasts de otras personas. Porque claro, ellos son un grupito y cada uno individualmente tiene su propio podcast con sus propias movidas que se van invitando los unos a los otros. Como Tardes de Bocata, ¿no? Que hemos estado ahí gente con diferentes podcasts. Exacto. Correcto. Pero a otro nivel. Claro, pero a otro nivel. Porque claro, como participan mucho entre ellos. O sea, hay una endogamia en ese podcast que es increíble. Claro. Seguirá un nivel de bromas internas que asusta. Entonces claro, tú a lo mejor estás viendo un vídeo suyo de elige su propia aventura y hacen una broma de un tiempo de culto que al mismo tiempo esa broma viene a raíz de un vídeo del canal de Paco Fox. Y como que joder. Entonces, y es un poco como las películas de Marvel o las series de Marvel que te crea esta ansiedad de decir joder, es que tengo que verme todos los capítulos o tengo que oírme todos sus podcasts para entender toda la referencia para que te hagan gracia. Para no sentirte como Capitán América cuando lo acabas de descongelar. Exacto. Y entonces claro, a mí lo que me pasa es que esto que he entrado en esta red que me es muy difícil de salir porque claro, quedan mucho contenido. Porque a lo mejor a la semana, solo con que a la semana cada uno de sus integrantes, que son muchos ya, he dicho Ángel Codón, Juan Pérez y Paco Fox, pero es que luego pues tienes derivados de ahí Cine Cutre. Que los de Cine Cutre pues está Juan Pérez y está Paco Fox, pero no está Ángel Codón, pero a lo mejor en un TDC de Ángel Codón te hacen una referencia a una broma que se hace en Cine Cutre. Y es como, joder, lo bueno es que aunque puede abrumar, claro, cuando has entrado ahí y has estado semanas, Dios que me he tirado meses, oyendo sus voces. Porque ahora tú te quieres poner al día. Claro, llega un momento que es súper satisfactorio cuando ves un directo suyo de ellos en Twitch y te ríes de todas las gilipolleces, pero porque han creado una red en la que te sientes como en casa. Porque, bueno, como cuando estás con tu grupo de amigos que tienes tus propios chascarríos y tienes tus bromas y a lo mejor te llega alguno que no es de tu grupo y se siente como muy desplazado. Y te ves como en la obligación de explicarle el chiste y entonces ya como que pierdes gracia. Claro, no lo sé. Pero bueno. Lo mismo decirlo que vivirlo, ¿no? Claro, entonces lo bueno que tiene Ángel Codón. Entonces haces como el meme de Capitán América de yo he pillado esa referencia, ¿no? Bueno, lo que tú dices, Ángel Codón y toda su tribu es gente que da mucho asco porque saben de todo y saben mucho de todo. Y a ellos no les vas a pillar así que no sé. Ellos la frase no sé no la usan, no está en su diccionario. Porque a lo mejor te hablan de todo el cine de John Ford, que él es un fanático del cine de John Ford. Y a mí me gusta el cine, pero yo no sé todas las películas que ha hecho John Ford y dicen, joder, pero es que le dices cualquier película y se han visto. Y recuerdan todas las escenas. Pero no es que se piquen a ver quién sabe más, sino que en ese contexto uno suelta una referencia de algo que es muy de nicho y muy pasado. Y el otro no solo se ríe, sino que además responde con algo coherente. Por eso digo que es cultura infinita porque no se acaba ese hilo hasta que cambian de tema. Y es cultura en todos sus aspectos. Porque ya te digo, te hablan desde cine super culto y de altísimo nivel, a lo mejor de Akira Kurosawa, pues que al mismo tiempo también te saben de la tercera parte de Sharknado, ¿vale? Y que se han visto también la balántula y este cine trash de mierda. Y se han jugado a todos los juegos de rol y se han leído todos los cómics de los cuatro fantásticos y su puta madre. Y joder, y es como dicen, hostia, es que es la cultura... ¿Y se acuerdan de un chascarrillo que dijo una vez en La Pantoja en Naquitomato? También, es que es un nido y un pozo de cultura infinita en todos los ámbitos y en todos los sentidos que da mucho asco al mismo tiempo que da mucho gustito y mucho placer. Exacto, exacto. Y corres el riesgo de, si entras ahí y empiezan a referenciarse y te pica el gusanito y empiezas a picar de ellos y a ver qué es lo que se cuenta cada uno en su movida, de que llega un punto en el que dices, joder, es que llevo un mes que solo estoy escuchando estas voces y el resto del podcast se me están acumulando. ¿Qué puede pasar también? Coño, ya te digo yo que ha pasado, ¿vale? Porque, pero aparte son gente súper maja, súper accesible. Yo con Paco Ford me acuerdo de estar comentando el Snyder Cut, de hablar con Ángel Codón de una cosa que él dijo en un podcast sobre chefs de cocina y yo salté con un mi, 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 ¿vale? Pero el tío tuvo el avión que entró. ¡No, no, no, no! Y el tío dijo, oye, muy bien lo que me dices, pero yo voy a seguir diciendo lo que me sale la polla y yo, pues, lo aplaudí porque dije, sí señor, esto es lo que hay que hacer. Es importante saber, es importante saber que no lo haces por intención de divulgar ni de explicar algo, entonces di lo que te salga a las narices. Exacto. Ahí se acaba el mi, mi, mi. Bueno, ya te digo yo, por ejemplo, en el suyo de los aristócratas, ellos hablan de comedia. Y los aristócratas es también podcast de, me lo pongo, y a lo mejor hablan de cualquier otra mierda menos del tema principal del que están hablando. O sea, es un podcast en el que creo que más, yo creo que divagan más que Vuelo 180. Sí, sí. Porque Vuelo 180 aún van un poco... No, Vuelo 180 mantiene siempre su leitmotiv del programa. Exacto, pero no, no, ya te digo que en los aristócratas, yo los he visto hablar una hora y media, o sea, si el podcast va sobre Paco Martínez Soria, que, bueno, no, Paco Martínez Soria no, porque dicen que de él no van a hablar. Pero si hablan de Eddie Murphy, pues a lo mejor hablan 20 minutos de Eddie Murphy y luego el resto es de, hablan de las políticas de Ayuso en Madrid. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno. Divagación total, ¿no? Sí, 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 sí. Pero que, joder, pero entras en esta tónica de proximidad y de cercanía. Pero porque lo tienen muy puesto como entretenimiento suyo, más que responder a una estructura, o responder a un porqué es más un entretenimiento de ellos, que luego lo transmiten a los demás. A mí me gustan los podcasts que hacen esto. Pero me gusta de, bueno, lo que te digo de este multiverso, que tú ves cada uno como tira, ¿no? O sea, ves que a Ángel Codón le gusta mucho divagar, en cambio a Paco Fox le gusta divagar, pero sí que de vez en cuando redirige la conversación en su podcast o en su canal de YouTube. Juan Pérez, pues en plan está un poco de que, bueno, que ni le va ni le viene. Los de Carlos Palencia, que es el de Cine Cutre, pues bueno, también ellos sí que se cinen bastante mucho a lo que están hablando. Pero digo que, bueno, pero se crea este microcosmo, del cual, pues si entras es bastante difícil salir. Y es algo que muy, o yo al menos, yo nunca había visto. Que es como una especie de familia, ¿no? Sí, pero que yo nunca había visto, por lo menos en el mundo del podcasting, algo que recuerde a esto, ¿no? O sea, al mundo cinemático de Marvel, que te tienes que ver las películas, te tienes que ver las series, y eso a lo mejor te lleva a los cómics, y ves como la serie se nutre del cómic, el cómic se nutre de la serie, y, hostias, y han creado como su propio microverso. Que está lleno de referencias cruzadas, y que perfectamente tienes un amplio espectro de información, de todo tipo de cultura, y luego, pues, más todos los crossovers que se hacen con toda la gente. Sí, a veces tienen invitados que son de otro podcast. Exacto, exacto. Y así un poco como se va descubriendo, y como el podcaster de Albacete se va expandiendo. Sí, y sigue diciendo que es de Albacete, y sigue hablando de Albacete. Exacto, y de los... Y del camarero bizco de la universidad de Albacete. Joder, me reí muchísimo ese capítulo. Ese me lo pasaste, me acuerdo yo. Sí, es un elje de tu propia aventura. Que ha pasado, lo que tú dices, eso ha pasado poco entre varios podcasts. Eso puede pasar mucho en un podcast. Puedes estar dentro de un podcast, que ya tienes tu fandom, y ya tienes... Sientes también como una familia, porque te acostumbras a qué dice cada uno. Por ejemplo, hubo un momento del fandom de Café Lock, de Impro Podcast, que ahora son Random Gaming, y han ido evolucionando en eso, en ese fandom. La red Gravino 82, te lo comentaba antes, pues tiene la gente que además, algunos han ido creando sus propios podcasts y referenciándose entre ellos y tal, y han hecho como un poco de una familia. Y a lo mejor, estando escuchando un episodio de uno, te dice, como decía no sé quién en su podcast, y ya te quedas con la cosa de decir, me lo escucho también, aunque el tema sea diferente, y ya te estás metiendo un poco en las autorreferencias que van haciendo entre ellos, de manera cruzada. Aquí en el podcasting, pero tanto como dices tú, no sé de tanto. Ellos ya están en este nivel, en que ya no se preocupan de decirte, esto es de tal otro podcast. No, porque no están para indexar toda la información que dan, sino que están para entretener con esa información. No, y que también ya se han dado cuenta de que tienen un núcleo de seguidores que ya hacen, o sea, que ya les siguen. Sí. Con lo cual, ya no se ven en la obligación de decirte, hostia, como dijimos en el podcast de Cine Cutre, o en el vídeo de Paco Fox, tal. No, ellos simplemente, porque sueltan, se ríen, se descojonan en el chat y en los comentarios, se descojonan y entonces es cuando dices, hostia, aquí hay un chiste que yo no estoy pillando y no sé dónde viene. Lo dejan ahí y si lo has pillado bien y si no, bueno, seguimos adelante. No tienes por qué saberlo todo. Bueno, a ver, Vuelo 180, hace un tiempo, yo lo sé, y un, una especie, no sé, exacto de qué venía, pero ustedes decían eso, que ellos al principio sí que referenciaban todos y cada uno de las bromas que ellos hacían, de dónde la habían sacado. Exacto, de dónde la habían sacado, esta frase es una referencia a tal película o esta broma es una referencia a tal juego de rol o tal no sé qué y llegó un punto en el que decían, mira, es que pasamos a hacer esto, el que lo pilla bien y el que no, pues sigues adelante y no te has perdido nada tampoco. Exacto, y ya está. Es un premio, es un plus. Sí, y los de Vuelo 180 lo hacen mucho eso, ¿eh? Hay veces que sueltan la frase y justo después dicen como decía no sé quién, pero si no, pero si te fijas que ya cada vez menos. Si no, pues tiran para adelante. Ya cada vez menos en plan de hostias, claro. Pero no lo hacen de una manera estipulada. No, si lo dicen bien y si no lo dicen, pues también. Y no lo hacen desde un punto de vista elitista, de roe de hace más que tú. He hecho una broma que tú no vas a pillar. No, porque la dicen. Ya está. Porque además es cultura muy popular, casi todo. Todos hemos podido acceder a eso, si hemos querido. Y a mí me hace mucha gracia cuando pasan este tipo de cosas, cuando descubres una referencia por tu cuenta. Que a mí me parece me ha pasado de... O cuando, antes de hacer la broma, tú has pensado la misma broma. Eso ya pasa, ¿eh? Eso a mí no me pasa porque ya digo que esta gente juega en otra división. Me adelantan por la derecha, pero cien veces. Vaya. Me recuerda mucho, lo estaba comentando con Siner cuando hice el episodio de Necesito un arma en Cuéntame Hermosura. Fíjate, ves, autorreferencia. Porque estábamos hablando de que cada vez se llevan menos porque a lo mejor es un formato que no te lo piensas mucho pero que la gente lo hace. Lo hacía mucho que era el de reunirse tres amigos y hablar. Y ponerte a hablar y a ver qué sale. Un poco como hacemos nosotros pero al final tampoco. Y es, vuelo 180, tiempo de culto, lo que sea, todos estos, al final, en vez de reunirse solamente para hablar, pues ponen un tema. Y ponen un tema y se supone que ese tema hay que seguirlo. Pero en realidad para lo que se han reunido es para hablar y para que salgan las bromas naturalmente. Entonces da igual que estén hablando de Eddie Murphy o de Paco Martínez Soria que el mismo buen rollo o las mismas bromas y el mismo interrumpirse entre ellos va a salir de forma natural. A mí lo que me gusta de este tipo de formato es que si el tema da para informar de eso, adelante. Y si no, oye, pues te quedas pues alargas y tiras para adelante. Venía la información pero me quedo por las risas. Me quedo por las risas. Y sí, sí, a tope. Entonces va, esto es un poco el, ¿cómo se llama? El multiverso de... Bueno, ellos lo llaman el Foxverso. El Foxverso. Pero bueno, pero que ya de hecho ha incluso creado un canal de podcast que es el Foxverso donde ya meten todo este contenido y es una locura. Mira, antes de que nombres tú al último de tu lista, antes de pasar a Tetrarquía, voy a meter a uno que no lo había metido en mi primera lista pero es muy lateral, lo voy a pasar así de lado y voy a mencionar Terturias Oldfield. Terturias Oldfield que es un podcast Oldfield. Ah, Oldfield. Terturias Oldfield. Vale, vale, vale. Estaban hablando de Albacete y me vas a hacer pronunciar la S final. También hablan de Macramé, ¿no? Hablan en concreto de Bitcoins y de los Gonsais de Felipe González. En ese podcast van a holdear. Van a holdear. Y eso. Hablan de Mike Oldfield y tú dices oh, suena obvio. Bueno, podrían hablar de Sally Oldfield o de Terry Oldfield pero no, hablan de Mike Oldfield. Es un podcast también, es infinito. O de El Orfidal. El Orfidal. El Orfidal. Orfidal. Siempre genial. También, que también te digo depende de qué disco de Mike Oldfield un poco Orfidal es. Un poco sí, ¿eh? De Ciencias. Vamos a echarlo. Y lo dicen también. Una cabezaica. Madre mía, este parte es soporífera. Es un podcast infinito porque tú dices vale, puedes coger hablar de su biografía desde el principio al final. Vale, ya tienes un episodio. O tres, si lo divides como cuando hicimos en una vaga idea. Puedes hablar de toda la discografía. Vale. Que no es poca. Que no es poca. Bueno, son veintis... Creo que ahora mismo estamos en veintisiete discos de estudio. Vale, un episodio por... Ya tienes veintisiete episodios. O, venga, pon también los dos recopilatorios, los tres, cuatro recopilatorios que hay o los discos en directo. Ya tienes cinco episodios más. Pero es que llevan como 50 episodios y aún les queda tela que cortar porque pueden seguir hablando. Porque algunos son monográficos de un disco pero cuando el disco cumple no sé cuántos años vuelven a hablar de ese disco pero siguen sacando más cosas de las que sacaron antes. Y son un grupito de siete u ocho. El jefe... Bueno, el jefe, digamos. Jefe. Yo no he dicho jefe por decir... Pero ahora un poco la cabeza pensante que lo movía todo al principio es un muchacho murciano cerca de Cartagena pero lo compensa... ¿Como Cartagena España? Sí. No sé si cerca de Cartagena o de Murcia Capitana ya me he perdido pero bueno ya me lo dirá... De hecho creo que me lo comentó también cuando hablé con él en Cuéntame Hermosura ya no me acuerdo. Pero lo compensa porque en el grupo en el grupito este uno de los de los del núcleo duro uno de los cabeza pensante es Anselmo Anselmo García que es de Albacete. Y por eso lo he colado. Que además no sé si es del nacimiento de Yin o tiene familia allí o algo que a veces habla de Yin y de la casa de Yian que Yin ya es provincia de Albacete pero es más pro Murcia que pro Albacete depende con quien hable es ya un territorio que está un poco más... Las Lindes. Las Lindes exactamente. Pero yo creo que no ha habido episodio que yo haya escuchado en la tertulia orfil en la que Anselmo no haya dicho en algún momento pues fui al corte inglés de Albacete y estaba el disco pues me encontré con no sé quién en Albacete porque para ir al concierto no sé dónde salí de Albacete y pasé por no sé dónde o sea que viene aquí pitiparado y también recomendable fin de las fin de las menciones que hay en Albacete en este podcast pero creo que venía bien colarlo antes de que rematases tú con el que con el que tenías ahí en 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 la paleta y yo el último que traigo eh es es el snorkel ¿vale? ¿cómo es snorkel? es snorkel ¿vale? el snorkel del podcast puedo hablar que es un podcast que hacen a la limón él y perra de satán ajá no sé si conocéis quién es pero el nombre me mola bueno pues perra de satán es una tuitera bastante conocida tiene algún que otro que otro libro ahora me parece que está trabajando en Mediaset o algo así y tal pero bueno y tienen un podcast que hablan sobre un poco sobre sus mierdas como todos los podcasts del mundo pero están centrados mucho en traumitas y taritas varias porque ellos hablan mucho ese tema no se explota todo lo que debería explotarse de hecho yo creo que el podcast se va a llamar traumitas y taritas traumitas y taritas no pero está muy bien porque ellos hablan y hacen mucha incidencia en el tema pues de salud mental no todos tienen que ver con la salud mental pero sí que ponen voz o tratan temas que a veces no son muy muy hablados pues eso de de la sensación de sentirse solo ellos por ejemplo durante la pandemia pues estaban muy muy rayados con sus mierdas de joder hostia es que me siento muy solo y como lidiar con eso o como aprender a lidiar con la frustración pero con base científica quiero decir esta gente no 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 a ver ellos autodidactas ellos son autodidactas vale pero bueno pero es gente que con mucho como grandes usuarios de traumitas y taritas son carne carne de terapia y pues a raíz de de ir de ir rebotando de consulta consulta pues tienen cierto bagaje van haciendo su librillo ¿no? exacto y pues bueno se hace mucha defensa es un podcast que a mi me gusta bastante para cualquiera que se quiera meter entre comillas un poco a ver no meter pero sí que perra de satán es muy activista femenina feminista y snorkel es gay vale y hace también mucho proselitismo del mundo LGTBIQ plus entonces yo a ellos les agradezco engancharme a RuPaul Drag Race que es o sea eso vamos a tener que verlo y todo el mundo lo ve lo tenéis que ver porque si no o sea yo me he reído muchísimo es como un reality es un reality de Drag Race y de hecho hoy un concurso hoy que grabamos domingo se estrena en A3 Media que no nos pagan la versión española de RuPaul que por cierto te hago el spoiler en el último vuelo 180 en el que además del señor Wally Wick y el señor VCR participan Ángel Codón ya susodicho y Diana Diana Oliver mencionan en algún momento que dicen ¿por qué hay un complot nacional para intentarnos que creamos que Mario va a querer es gracioso mira a gusto cuando me he bajado del tren que estaban hablando escuchando eso es que está todo pensado de antes y luego a renglón seguido dice Víctor vamos a ver si van a hacer la versión española que no sean a las que y Mario porque ya se han convertido en un mainstream para heteros y no por favor porque seguramente no lo querrá ver nadie y de hecho cuando se habló de eso se empezó a hablar bueno ya de quién iba a ser la presentadora y tal a ver yo no estoy muy metido pero está ya definido si 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 coño si es este domingo ya está todo el programa grabado digo a lo mejor es sorpresa no entonces claro se habló mucho pero muy al principio cuando se anunció y tal que la presentadora que la host iba a ser Débora Hombres y yo pensaba que habrá sido que habrá sido de ella en este tiempo que habrá sido de este tiempo que a mí como presentadora y como tal me molaba porque metía mucha caña eran toritos versión femenina sí pero bueno yo no sé pero bueno en fin el caso que ellos hablan mucho desde este punto de vista feminista traen a muchos activistas del feminismo traen a muchos activistas del mundo LGTBQ plus del mundo queer tienen cierta o sea hay un espacio a la broma y a la chanza pero la verdad es que es un podcast muy interesante porque cuando se ponen realmente profundos hostia hace unas reflexiones muy interesantes y muy inteligentes o sea tengo que decir que Snorkel que viene él hace mucha referencia que él se crió en Alpera en Pueblo de Albacete y claro si quieras que no hay cierto traumita y cierto atarita de ser una persona gay obesa en un pueblo perdido de la mancha y como pues claro eso quieras que no le causó un cierto agobio y estrés claro si estás en la gran urbe pues ciertas cosas las puedes llegar a ver pero perdido en un pueblo o sea él no claro te explica un poco en muchos capítulos su viaje que supuso él darse cuenta de que él era gay o sea que eso tampoco tenía nada de malo o sea lo que es ser gay en un pueblo y como empezar a relacionar esto con el proceso de autorreconocimiento con factores referentes cercanos sí 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 pero bueno ya digo que también es otro podcast de personas que son súper cultas normalmente suelen traer a muchos invitados a su programa que suelen ser otros podcasters otros presentadores otros blogueros o ya digo que creadores de contenido sí no pero pero que es gente que tiene algo que contar o sea no es un poco como nosotros que venimos a calzón quitado que dices y nosotros tenemos siempre cosas que contar lo que pasa que no la dejamos para cuando dejamos de grabar claro y hostias se han puesto bastante bastante de moda yo los enganché de hecho los enganché al principio porque yo seguía en redes y a perra de satán y ya empiezo a anunciar que iba a hacer un podcast y tal ella como podcaster es una podcaster bastante mala porque reconoce que no oye ningún podcast o sea ellos tienen un podcast que hablan sobre podcast y ella dice yo no escucho podcast y es como joder tía pues estás siendo uno de los más escuchados de España bueno no tiene por qué eso es lo que me pasa a mí exacto que estás uno de los más escuchados de España que no escucho y hostias la verdad es que es muy 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 recomendable pero yo digo que es un podcast que a mí no me sale ponerme quizá todos los días porque yo digo que como tienen estas reflexiones bastante profundas o bastante sesudas a veces se meten en unos jardines dialectales y conceptuales bastante bastante espesitos y hostias o sea cuando me pongo me pongo pero es como me voy a poner pero si estoy haciendo otra actividad tiene que ser algo bastante ligerito porque me interesa más lo que me están contando que a lo que estoy haciendo al contrario que hay otros podcast que sí que lo admito que es en plan me los pongo de fondo mientras estoy jugando y si te pierdes algo que han dicho o te saltan una frase pues no pasa nada o sea o porque porque son podcast que van quizá más a hacer la broma y la chanza y tal no sé qué y es como bueno mira ya lo pillaré exacto a ver por ejemplo lo que he dicho antes de Ángel Codón vale pues claro como tiene este microverso y toda su puta madre vale pues hay muchos que es lo tengo de fondo pero por qué pues por la compañía y por la cercanía pero me puedo hablar la verdad es que realmente cuando me lo escucho me lo escucho consciente de es que quiero escucharlos porque todo lo que me van a es un podcast que aporta que aporta y muchas veces cuando he acabado de escucharlo me llevo a pagar reflexiones y hostia y yo recuerdo tener una pareja que lo escuchaba también y me hacía muchas gracias de acabar de escuchar un episodio comentarlo dentro de todos y tal y yo estoy así muy 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 interesante y ahora están pues bueno no te diré en la élite de los grandes escuchados pero ahora están bastante arriba o sea es un podcast que se creó hace muy poco claro quieras que no tienes a una de las mayores de las tuiteras más en boga y activas en redes sociales snorkel también pues cara quieras que no a base de yo snorkel no lo conocía pero perra de satán es tiene mucho mueve mucho fandom en twitter y es muy sesuda también tiene siempre unas reflexiones muy interesantes que me parece me da ya les echaré les echaré una escuchada porque me parece bien que todo eso lo compacten en formato podcast y lo lo invita y es realmente muy 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 interesante o sea la vez que todo de estos recomendables bueno y ya está y yo tengo hasta aquí no está mal ¿no? para empezar para empezar el tema porque claro lo he dicho antes ahora nos pondremos a mirar o alguien nos mandará un comentario o que sea y nos enteraremos de que hay muchos más podcast hombre ya no de Albacete sino de La Mancha por ejemplo yo es que oí alguna vez alguien que que estaba grabando un podcast que lo emitía que era de Daimiel que es un pueblo que está cerca de Ciudad Real precioso sobre todo a nivel natural la plaza la plaza la plaza y la iglesia no pero sobre todo lo que es la zona de las tablas de Daimiel que es uno de los humedales más protegidos y más conocidos de La Mancha pero no recuerdo qué podcast es y lo vi hace muchos años entonces algún día volverá a caer en mis redes y me enteraré pero mientras tú recuerdas cuando yo vivía en Albacete y te comentaba yo me escucho vuestra frecuencia modulada exacto sí y cada vez que salía además de yo con los podcast llegan me lo descargo y me lo pongo en cola pero hay algunos que me lo descargo y me lo pongo arriba mira como RuPaul que también que sé que es en cola y el tuyo era uno de esos frecuencia modulada y yo decía pero en Albacete hay una frecuencia modulada también que son que eran no son eran Death Watch News tú lo conoces ¿verdad? sí yo ese sí que lo he escuchado lo hemos escuchado una vez más que nada también porque ahí participaban amigos nuestros conocidos de toda la vida que estaba en su momento Ángel muy a menudo ha estado por ahí Kinter también casi siempre y también con Alberto de Una Vaga Idea también ha estado ahí alguna vez y sobre todo quienes más han estado en el núcleo que luego en las últimas temporadas han aguantado y son los que han cerrado el chiringuito han sido Juanma Yaisa y Luis exacto yo creo que a Juanma no tengo el placer de conocerlo en persona yo en persona creo que tampoco como saludo y si alguna vez vamos para allá a lo mejor para echanos una cerveza siempre siempre va a haber tiempo una cerveza que podemos preguntar a los de Cerveceando cual nos recomendaría sí para escuchar y nada era un podcast que full albacete porque se grababa y se emitía desde los estudios de Nova Onda que esto va a seguir siendo una constante de hecho lo he escuchado más veces en directo lo que es el programa en sí en directo que luego el formato podcast ¿ah sí? pero lo emitían los viernes por la tarde los viernes por la noche no sé si a las 8 o a las 9 o una cosa así sí, sí es verdad hubo una época que emitían los sábados por la mañana esa época los pillé también a lo mejor hacía limpieza en una habitación del piso aquel que alquilé y los tenía y los tenía de fondo yo alguna tarde algún viernes por la tarde me acuerdo que si había que hacer planes con Yaisa o con Luis no se podían hacer porque cuando acabemos de grabar vamos a cenar cuando acabemos de grabar vamos a donde estéis tal entonces recuerdo que si algún viernes he estado en casa lo he puesto en directo y lo he escuchado en directo sí, sí además que fallaban muy poco porque menos una época muy chunga que a lo mejor estaban todos estudiando y Juanma estaba en Madrid y por lo que sea no había uno de nosotros de nosotros quiero decir del grupo este de amigos que supiera usar los mandos y tal pues ese día no se grababa pero por los demás tú sabes que me llegaron a proponer que fuera ahí un día luego no sé qué pasó no lo sabía sí era de relleno porque se ve que faltaba gente y no sé qué pasó yo creo que al final todos o la gran mayoría del grupo hemos pasado por allí yo no pero quiero decir que siempre había alguien que me podían ir a la radio con vosotros y se iban allí y hacían pues eso de relleno de bulto ah entonces decían lo que hacíamos nosotros que tenemos un público tenemos un público así eso lo decíais que era cuando venía alguien o un amigo a vernos hoy tenemos en el capítulo de hoy tenemos un público fuerte el aplauso exacto que se note que tenemos que se note que es público y te decía que era muy frecuencia modulada pero en castellano con acento albaceteño porque tenía tres secciones cine videojuegos videojuegos cine y series uy entonces nosotros hacíamos no sé si era el mismo orden nosotros hacíamos cine cómics y videojuegos cómics y videojuegos y era muy espacio de análisis de actualidad porque normalmente se glosaban un poco las novedades de cada uno de los tramos videojuegos era terreno sobre todo de Juanma y Luis yo ya lo digo porque las últimas temporadas son los que más se encargaron de esto cine lo llevaban un poco entre los tres cuando estaban Juanma, Luis y Yaisa y lo de las series aunque Luis metía baza y Juanma también comentaba pero era Yaisa la que llevaba la sección Yaisa que por cierto es una booktuber que no es ¿y lo que? ¿y tú ed y qué? pues es un juego de palabras es una youtuber ¿y eso qué? que hace ¿la suficia? ¿la suficia qué? un mórgamo ¿eso quisiera llamar yo lo que es un mórgamo? ¿qué es eso? una noche con repálago la noche de boda ha ido una noche de repálagos pero la suficia a mí me habla normal yo suficia eso no lo entiendo no, booktuber es una youtuber pero que en su canal hace cosas sobre libros sobre libros ¿tú has visto cortocircuito la película de este robotito por desgracia la he visto que es como Wall-E en grande que hace cosa que es de lo que más se recuerda de cortocircuito que lo petaban datos 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 pues leía más lento que yaiza ¿vale? es que yaiza lee más lento que aurora que luego aclaré ya unos igual el canal de youtube de yaiza espera a mí lo infinito y habla de libros lo mismo tiene hablo de yaiza porque yaiza es full que otro día bueno estamos hablando de podcast pero otro día si queréis hablamos de youtubers que yaiza es full full albaceteña también aunque sea del valencia y su canal de youtube pues un día habla de un libro o mejor habla de tres o cuatro libros que están relacionados por un tema o por un género o hace los book haul que es te voy a decir todos los libros que me he leído este mes o te hace una reseña me encanta el concepto todos los libros que me he leído este mes sí 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 yo he retomado el hábito de lectura este año y en enero y mi propuesta es leerme un libro al mes sí es una buena es una buena es una meta bastante buena y ya me está costando luego retomaremos este tema que me ha gustado mucho pues yaiza que es esta booktuber que tiene el canal de youtube pero en infinito cuando mucho antes de que acabara Death Watch News tenía como proyecto paralelo este canal de youtube se creó otro podcast que empezó en Nova Onda también pero que ha adquirido ha crecido suficiente ha sido como un esqueje como un estolón de una de estas plantas que crece lo suficiente como para tener sus propias raíces y se ha salido de la burbuja de Nova Onda que es Travesura Realizada sí un podcast especializado en literatura sobre todo actual contemporánea en el que hablan de también novedades análisis de esto y sobre todo de lo que se han leído ellos en este canal muchas veces había cosas como por ejemplo las lecturas conjuntas que decían venga tal día vamos a empezar a leer por ejemplo la saga de Harry Potter entera y claro pues los seguidores decían vale yo también empiezo pues ahora vamos por no sé dónde y todos seguían y iban comentando entre ellos también y el que va rezagado que se jode que hubiera leído que hubiera estudiado es como en los juegos del hambre de la lectura en plan de repente a ti a este le ha explotado el collar es un battle royal el que se queda fuera pues se queda fuera no no sé bueno supongo que harían algo así casualmente no sé por qué en este podcast está también Luis casualmente casualmente va por su si no me equivoco está en la quinta o la sexta temporada travesura realizada y ha evolucionado mucho empezaron cuatro personas luego hay algunos que creo que por tiempo por lo que sea no han ido siguiendo tal ahora mismo están Jaiza y Luis o Luis y Jaiza tanto monta monta tanto y Aurora que el otro día la oí porque ahora tienen el podcast que su programa que creo que es mensual o así que van o bisemanal cada quince días cada quince días quincenal en el que eso pues novedades que han sacado que esperamos que saquen que me quiero comprar que no sé qué que me he leído y en este y además del podcast tienen otras subsecciones del podcast que son entrevistas o especiales cuando había festivales y podían ir y explicaban que habían visto claro o encuentros con alguien o firma de libros y han abierto un poco el abanico y hay un twitch su twitch tiene un twitch diario que es la hora productiva que a lo mejor hay una que la hacen por la mañana y otra que la hacen por la tarde y es vale venimos hablamos de algún tema un poco corto y tal y durante una hora yo voy a estar estudiando haced lo que queráis esto lo hace bastante Jaime Altezano me parece y está y mira me parece gracioso porque parece que voy a estar viendo a una persona a una hora callada mirando sus apuntes pero te sientes como un poco acompañado como estar en una biblioteca exacto quedas para estudiar con los colegas y tal y dices bueno haces un poco de chachar al principio sí empezáis a cada uno a lo suyo y tal no sé qué entonces oye me voy a echar un cigarro vamos a echar un cafelito y tal haces un break vuelves pum 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 a ver y creas que no también los del chat también participan un poco eso está muy bien la verdad es que yo creo que es algo que es súper positivo porque aparte que te incentiva también porque muchas veces si estás solo es como joder se pones a mirar a la pared qué coñazo y tal y claro que es que no por presión social o sea si tú ves que el de al lado ves que está estudiando y está haciendo algo y dices bueno pues voy a seguir yo también pues parece una tonta pero funciona muchas veces sí 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 por eso o el estar estudiando solo en casa y en la biblioteca pues lo mismo sí sí ahora que también lo que pasa es que yo eso lo veo bien que se haga por youtube o que se haga por twitch porque normalmente claro es una biblioteca que daría feo que es cuando termine este tema me hago una paja sí entonces claro en youtube si estás en tu casa lo puedes hacer vale pero en la biblioteca queda raro ya lo suyo sí te lavabo y aún así y aún así y por twitch mucho peor mucho claro sí claro claro sí es que esto no queda raro si lo estás viendo pero si estás tú obvio 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 a ver ojo porque entonces ya no sería un twitch sería un only fans también me haría gracia pues claro yo no me he fijado porque no levanto la vista pero imagínate que está hay aurora acabándose se sacaba un tema de la posición que estaría pues me voy a hacer un dedo pues muy bien para ti la vida y ves que de repente saca el Satisfyer y dices todavía hay una vibración me ha llegado un mensaje no no tú sigue aurora ha acabado el tema me parece correctísimo cuando hagáis la vibración es que se ha acabado el tema se ha acabado el tema empezamos el siguiente como las campanas vienen en clase que se cambian de clase en clase de ahí venía todo pues en el twitch además de la hora productiva esto que es muy off topic y muy spin off cuando acaban pues comentan un poquito también que se han leído que están pendientes de leerse tal como si fueran un poco fuera del podcast pero hay veces que también ahí planean o programan lo que van a hablar en el podcast y el otro día hace dos días o así estaba viendo la twitchada esta que hacía Aurora por ejemplo y decía es que estábamos hablando de kindles de ebooks y de cosas de estas de cómo leer y tal y dije claro me tengo que pillar algo digital porque ya las estanterías las tengo un poco a rebosar exacto y ya se comban y en casa ya no hay un sitio para guardar tanto libro y llega un momento en el que ella dice yo este año me había propuesto leerme no sé si dice 60 libros o algo así al año en todo el año dice y estamos a mediados de mayo y llevo ya 80 que si habéis dicho Dios que fuerte con 60 en el año llevamos medio año y llevo 80 entonces llevan un nivel muy a tope pero lo que mola no os estreséis lo que mola es que siempre tienen una reseña un comentario o algo que si os mola leer o que os lean pues está guay que siempre te dan alguna idea de qué seguir o hay alguna saga que es muy esperada y dice mira esto es que yo lo he empezado y no hay por dónde cogerlo o mira o esta está muy bien pero que sepáis que esto va a ser una trilogía entonces si lo engancháis que sepáis que luego vais a quedar pillados hasta que ¿sabes? entonces habiendo conocimiento eso está bien porque si te dicen no leete el nombre del viento espero te has sentado a que el señor Patrick saque el tercero en su época hablaban mucho de Rofus pero ahora por lo que sea ya no lo comentan irán comentando lo que sea entonces no sé por qué motivo también están juntos unidos ya hice a Luis en un spin-off de los spin-off que es este es suyo personal particular que se llama cosicas te lo sacan cuando pueden cuando le da tiempo y tal y hablan de cosas de cosicas de cosicas suyas comidas que les gustan comidas que no les gustan a donde han ido de vacaciones o juegos de mesa juegos de mesa ganan juego a ellos eso es más intimista pero lo hacen cuando quieren y también graban podcast también y por último y esto es un proyecto en el que está Luis y Juanma y Yaisa no Yaisa ya no puede vamos a decir pobrecita mía a ver que tiene que leer la chavala la muchacha tiene que leer apoyo máximo a Yaisa que está leyendo esa cantidad de libros al mes o al año y se está estudiando las oposiciones de enfermera o sea yo es que no sé dónde saca el tiempo y trabajando y trabajando o sea Yaisa te queremos pero se los lee o dice que se los lee no yo no se lee solo las páginas pares no no leen diagonal leen diagonal hace como mi madre viendo Juego de Tronos coge el tranvía y cuando hace así el giro ahí empieza a leer ahí exacto en diagonal y es que no es que hoy no hoy no es que hoy los chistes que está soltando no Reseteando empezó que eran cuatro personas o así y ahora el tema pandemia y tal no se reúnen tanto los que están siempre siempre fijo fijo son Juanma y Luis y es un podcast de videojuegos entonces ¿y cómo se llama? Reseteando que no es solo de a ver qué videojuego han sacado un travesura realizada de videojuegos no por ejemplo tema adaptaciones de los videojuegos a discapacidades ejemplos y te sacan como son cuatro hay programas plenos los canónicos digamos como cerveceando que son programas que están tres o cuatro personas y a veces entrevistan a alguien y luego hay programas intermedios que creo que se llama la safe room o algo así que son son píldoras no por el tiempo porque a lo mejor pueden durar también una hora o así pero pero son de una cosa muy muy concreta muy muy concreta y eso empiezan pues temas localización de videojuegos Juanma por ejemplo trabaja de traductor y en la la toca hacer la localización alguna vez de algún videojuego y dices que no es solo traducir el texto que dicen sino que tenga sentido que en el país se entienda que cada vez claro estábamos acostumbrados a que los videojuegos llegaban en inglés y era dale a saltar los diálogos y ya llegaremos a algún sitio ahí supongo que por ejemplo hablarán mucho de las traducciones de Nintendo que son excelsas ha habido de todo sí sí no pero Nintendo por ejemplo es una empresa que se carga mucho o sea que no solo traduce y dobla los subjuegos sino que los localizan que hacen claro si muchos de sus juegos tienen juegos de palabras ellos se encargan de que ese mismo personaje o ese juego de palabras también siga funcionando aquí en España y es muy difícil hostia me acabas de hacer que me acordara me acabas de recordar que en el Zelda Wind Waker cuando se te acerca el pez y te frena la navaca te dice eh rapaz y yo cuando leí eso dije coño que específico eso es un ejemplo milimio pero ese ejemplo por ejemplo se ve muy explotado en el último ayero no me saldrá el de la ciudad el same city no bueno da igual cuál de la ciudad el Animal Crossing New Horizons exacto pues ahí hay cantidad de personajes y cantidad de juegos de palabras y tal y se han respetado y es algo totalmente increíble que sepáis ahora que estamos hablando de podcast de Albacete que en el Animal Crossing New Horizons os podéis comprar un vestido de manchega no sé quién ha sido pero había una usuaria que lo ha hecho a mí me ha llegado por Twitter y he dicho bien bien y eso y no está muy bien porque es un tema muy específico hablando también de la censura hablan también de pues yo que sé franquicias que empezaron y que han parado o que van a seguir cosas así que está muy interesante y todo esto pues es la esfera los me van llegando porque como los conocía de Death Watch News y no no a través de ellos no es que porque sean amigos míos me hayan dicho tengo un podcast nuevo pero al seguirlo al tirar de ese hilo pues vas conociendo y vas tal proyectos paralelos y tal pero bueno decir también que de Nova Onda han salido podcast o programas de radio que ahora son podcast que son muy parecidos la gente de Nexus que es una asociación cultural muy friki super amplia super diversificada tienen han tenido en algún momento un programa que tampoco me ha dado la vida para escucharlo ha habido programas de videojuegos ha habido programas de música y tal que se han convertido en podcast y algunos que han nacido como podcast que ya directamente han nacido como podcast ya al margen de la radio porque que hay mucho mucho mercado y mucho movimiento no no hay cosas por ejemplo en el ámbito de videojuegos para tener para tener que ir a la plaza conectarse a internet pues lo llevan bastante bien para tener que ir ahí al pilón a buscar wifi a buscar señal ah pero por ejemplo lo que dices claro en muchos podcasts de videojuegos sobre todo bueno yo por ejemplo me acuerdo de fase bonus que hablan por ejemplo mucho de Petro Albacete que es una feria retroalba retroalba que hablan sobre el videojuego el viejuno y es una feria bastante con bastante renombre a nivel a nivel nacional a nivel nacional es una de las ferias importantes de videojuegos retro si si retroalba que retroalba es un spin off de las albanime que es el salón del manga de Albacete y ambas son fueron creados son auspiciadas un poco por esta asociación por Nexus que es una asociación muy grande de gente que trabaja muchísimo en esto y que que han puesto Albacete en el mapa en esto en tema de ferias muy bien muy curra que por cierto que no todo va a ser feria de ganado que también ni de tractores ni de tractores a ver lo que te he visto un tondere hombre eso eso vamos a mi las que me gustan son las de las de cordero las ferias del cordero manchego también eso de ir a la tombra y llevarte uno a casa así a pero vivo si coges dos patas por delante o por detrás te las subes al cuello y vas caminando si es un pastor tío vas al velén a aprender exacto te lo pones como si fuera un chal de camino te va dando calor cuando llegas a casa porque el almuerzo al día siguiente le quitas le quitas la piel te sigue dando abrigo lo abres en un salón y con lo que te sobre te haces una lámpara también te metes una bombilla por culo supongo que sí veganos todos bienvenidos a nuestra podcast bueno pues eso es todo amigos ya que hablamos de podcast de gente que ha estado en Albacete este mismo el nuestro sí tenemos algo de comentar de este podcast este propio podcast también ya es un podcast se podría considerar bueno es de nacimiento porque todos sabemos que David David se ha criado en la calle ancha exacto David es de la Solana nació en la Solana pero vive en Albacete toda su vida mismamente mismamente lo que pasa es que él lo llama premiado de mar por lo que sea claro por lo que sea y eso bien y que este podcast tenemos algo que contar hay una novedad aquí entonces cambiamos el nombre de lo que queráis si os apetece cambiamos el nombre a ver el nuestro no nos escucha nadie podemos hacerlo cuando nos dé la gana como si lo queremos llamar pollas en vinagre o sea está igual seguro que hay uno hay un Tumblr que llama pirulas en vinagre y las fotos son pollas dentro de un tarro de vinagre así que bueno entonces ¿qué nombre le ponemos? ha tenido usted un niño ¿cómo lo se va a llamar? Hermenegildo joder no, no eso lo decís tú que paga no lo digas lo decidís la propuesta ha sido el por culo que dan el grupo del telegramente que había el grupo el nombre que no sé yo por mí a mí la verdad es que me gusta pues dilo coño no coman más panadillas de esas estaba a ver si hacía algo de ASMR ASMR de gente ASMR me soporto a la gente que mastica al lado del micro cerrar la boca hijos de puta claro bueno pues entonces ese es el nombre de podcast cerrar la boca hijos de puta a ver no pero hay un yo conozco un podcast que tiene una sección que se llama cállate la boca hijo de puta que eres tontísimo no por eso a ver a mí Plagenda Folder me hace mucha gracia porque en esta santa casa se tiene una devoción por Foldner es no es Foldner es Foldner lo que se siente es verdadera devoción pues eso muy bien pues a partir de ahora este vamos a dejar de ser un spin-off de Gravina 82 que nunca lo hemos sido que nunca lo hemos sido bueno a ver la secuela del Capcacic pero a ver ahora yo creo que tiene nuestra propia identidad propia como para y que si de aquí a tres meses se nos ocurre otro mejor pues lo vamos a volver a cambiar también ya está oye si tú dices el podcast de mí me lo folle cuando quiero exacto bueno entonces Plagiando a Foldner no sé ¿cómo dices tú? Foldner no Foldner podéis escuchar Plagiando a Foldner a partir de ahora en Spreaker en Spotify en Evox en Google Podcast en Apple Podcast en Amazon Music en Deezer en Xbox ya veis pero la gente no lo entiende esto y lo hace mal lo tienes que escuchar en Evo en Spotify esto es como pasarse Sonic Adventure lo tienes que hacer seis o siete veces casi porque si no no te cuentas que lo has escuchado porque la de esto la experiencia es distinta en una de las plataformas hay contenido adicional pero no deciremos en cuáles porque cada mes en una plataforma tienes extra cuidado que hay pelucita que viene el logro y tienes que saber en cuáles esto es como el GTA que cuando querías que te hayas pasado el juego te subes un día a un tejado porque te estás aburriendo y tienes ahí las palomas y tienes que buscar las palomas y detrás hay como un paquetito y lo coges y dices mira paquete seis de cien ¿cómo que de cien? hijo puta yo que he estado haciendo todo el rato que es justo después de que cuando te has aburrido tanto ya conduces normal por la calle preparas los semáforos y giras en la y ayudas a cruzar a las aburricas aunque luego ahora estás con un bate y le sacas todo el dinero que las cabronas no saltan o sea hombre a ver la gente maneja la gente maneja por eso llevan el gozo agarrado ahí son profesionales de la vida o sea están pasando ya a nivel experto si ya a ver piensa que ellos han looteado mucho o sea el loot que tienen sobre todo el loot ese sí que looteaba tienen equipo legendario bueno podríamos hacer como hacen los de vuelo 180 que es etiquetar despedirnos etiquetándonos ¿sabes? a ver ya que plagiamos la full ya que plagiamos la full y la idea es plagiar y la idea es plagiar porque somos cero originales y nos dedicamos a plagiar secciones de otros podcasts que vamos oyendo exacto ¿y cómo se hace esto? pues bueno se despide de vosotros yo he sido todo el rato una botella de cerveza La Quijota del podcast Cerveceando yo soy el el ducado el celta sin boquilla que nunca se ha fumado Ángel Codón Ramos ¿y yo qué he sido? que no he escuchado nada bueno entonces nos has escuchado a nosotros exacto el público se despide el público de la secuencia la unidad de público me doy el aplauso el público a mí misma hasta luego la cascala oye a mí me has hecho café ¿y quién te ha preguntado? ¿y quién te ha dicho que yo quería café? ¿y quién te ha dicho que yo quería café? ¿y quién te ha dicho que María Antonieta y su hermanita? da igual lo que yo diga yo no ¿y quién te ha dicho que yo no? ¿y quién te ha dicho que se spingo en dirección de un concepto y un profundo no sabroso que una música banal le daje el sol a tener mi compañía no so seguir el cliché compro y vestir el gran balón y escucho todo el día los clásicos del jazz mi guardo un tono un poco y lo que es troppo pero sembrano chiacchiere propone como piccole bozanghere yo no lo so se si es el caso di seguire la ragione camminare dritta un poco no prima di lasciarmi in torre tentazione dalla vuota la vita lo so se seguire i cliché contro i vestiti al gran balón y escucho todo el día i classici del jazz mi guardo intorno da un po' e que que es troppo pero sembrano que a quien es troppo de como piccole canzanghere 1, 2, 3 3, 4 libro 3, 2, 3 4 Non so seguire cliché contro i vestiti al gran balón mi ascolto tutto il giorno i classici del jazz mi guardo intorno non so e quel che troppo però sembrano chiacchiere profonde come piccole canzanghere mi guardo intorno non so e quel che troppo però sembrano chiacchiere profonde come piccole canzanghere chau 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 ¡Suscríbete al canal!